crearon una metáfora muy una metáfora muy hermosa crearon una metáfora muy linda que es de que el agua es un lápiz que todo lo dibuja entonces cuánto de paisaje cuánto de saberes no hemos descubierto en su tránsito inagotable del agua entonces por ahí creo que vamos a encontrar unas rutas muy bonitas bonita todas esas metáforas Pedro pero la dama no me ha saludado entonces me tiene celoso ay no pero como así ay Pedro no pues que alegría volvernos a encontrar te conocí en el encuentro de la universidad del futuro ajá y pues me siento muy muy contenta de pues de tu palabra de agua como creación de espacio para para compartir y y expresar y en esa medida pues también acercarnos al elemental que maravilla es que quería ver estás en el en el inevitable verde que te quiero ver de Lorca entonces que ahora veo tu imagen y tu risa entonces ya estoy ya me siento feliz sí contentos 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 eso es lo más bonito de compartir la alegría la espera de que llegara el momento para vernos es muy bonito porque uno creía que eran esferas que solo tenían la infancia y resulta que ahora las esferas son más conscientes por lo tanto más amorosas pues sí bonito por eso es que es tan chévere la la invitación porque así con esas palabras se siente que pues que hay futuro exacto estos tiempos que pareciera que no entonces pues ahí ahí nos vamos encaminando sí pues muy agradecida por estar acá Andrés de verdad pues este espacio tiempo que se puede dar en la posibilidad de 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 dibujar caminos puertas hacia hacia cómo es eso de vivir más adelante ¿no? entonces pues tantas cosas que han cambiado en poco tiempo por acción de la tecnología por deterioro de de nuestro planeta y por pues bastas comprensiones que como sociedad hemos tenido y al tiempo esa sombra que que contradice todo el desarrollo y y pareciera que nos lleva hacia la muerte hacia el final entonces pues siento que estos espacios tiempos son como para eh podernos equilibrar en en las posibilidades que que juntos eh vayamos precisamente compartiendo desde la palabra y desde la escucha activa y esas experiencias que desde desde los que están allá también como nosotros en esa conexión entonces pues que chévere que lindo eso Natalia sobre todo porque yo creo que con este colectivo la gran esperanza de uno es volver a encontrarse con las palabras si algo ha hecho en este tejido tan hermoso es descubrir de que no todas las palabras han fallecido en el último disparo sino de que hay una cantidad de palabras que nos contienen y que contenemos y me parece que es lo que más me alegra de esta posibilidad de que todavía puede haber tejido todavía hay palabras que tienen su propia musicalidad y otro detalle de este colectivo que me fascina es que es la posibilidad de volver a darle al silencio el lugar que había perdido en medio de esta latonería de guerras inútiles y de primacía de la economía innecesaria entonces me parece muy bello esta ruta porque creo que por ahí volveremos a sorprendernos nuestro tiempo y nuestro tiempo corporal y yo me siento también como incluso estas cosas que estamos haciendo son hijas de muchas cosas tienen muchos contextos inspiradores pero los primeros contextos son las personas y Fernando Báena había propuesto un concepto que me gustó mucho me dijo tú lo que estás haciendo es una curaduría humana buscando como una corazonada una intuición que uno tiene que hay ciertas personas con las cuales uno tiene una sintonía una conexión o le provocan algo o lo inspiran o como que está muy ligado por esa corazonada y él me hacía pensar en ese concepto de curaduría humana pero me trae no es solo hijo de este momento sino también de otros momentos que hemos vivido por ejemplo yo recuerdo mucho también los espacios allá en Manizales de Pensamientos Sin Fronteras allá en la casa que abrió Pedro con Germán Guarini y muchos jóvenes reunidos allá conversando y aprendiendo algo que yo me di cuenta de que era una habilidad que yo había logrado y era como aprender a conversar y a estar en silencio también en un momento donde la palabra se quedaba quieta como que nadie se iba sino que todos estábamos compartiendo horas y horas ahí y había mucha diversidad también de chicos de muchas carreras entonces esa semillita es lo que me hizo también cuando yo llego a cabo Gotam y hago mi maestría en educación de hacer un proyecto ah bueno fue una invitación que me hicieron de Maloca para trabajar con jóvenes acá en localidades y yo dije no acá hay que montar un proyecto donde haya diversidad de personas hagamos unas triadas entre artistas gente de la ciencia y gente como de otras áreas de la comunicación y salieron unas triadas ahí es donde yo conocí también a María José en ese contexto de ese proyecto en Maloca y fue muy fructífero porque vi muchos jóvenes muy enamorados de los talleres muy contentos de las experiencias y eso fue como algo que solo duró seis meses y para mí fue como uy venga esto acá cuando se ponen como la diversidad junta con algunos retos y con algunas ideas como que pueden salir cosas muy chéveres ese fue como un ejercicio chévere pero una de las cosas que tiene la universidad del futuro que a mí me parece chévere y que no lo tiene ningún otro espacio es la intergeneracionalidad digámoslo Pedro es una persona que ya ha recorrido más que nosotros hay dos personas más jóvenes y eso es algo que yo siento que hace mucha falta en educación como una transmisión intergeneracional de ese conocimiento porque si no contamos y no escuchamos las historias que tienen esas personas que ya les ha tocado que vivir en otros momentos en otras circunstancias lo que cuenta Pedro tan fuerte en su video que yo hice con él de lo del barrio que para él fue como un espacio pues donde se vio todo la solidaridad el afecto el juego la diversión entonces como que me parece muy chévere esas historias porque pues para no dar las cosas por sentada porque los chicos que están entrando ahorita a las universidades pues son chicos que les tocó la vida con internet de una y no tienen como esas otras experiencias que nosotros que venimos de esa transición pues tenemos y chévere poder recordar algunas cosas de ahí que son importantes Sí, esa parte que mencionas tan clave ¿no? ese ¿cómo se podrá llamar? y todo se ve como desde el vínculo de la relación del cuerpo para hallar sentido en esta existencia y de pronto el cuerpo simplemente puede ser separado y quedarse digamos solo en una zona y quedar la sensación y la experiencia solo ahí entonces pues esa trocha y ese camino deja un pues un hueco así grandísimo digamos llamémoslo así esa materia oscura que a la vez puede estar sosteniendo todo pero ¿cómo es que esa transición ahí no? está y bueno por eso es que sí tan importante sí por ejemplo el tema de la manualizada escribir dibujar tejer definitivamente debería ser un una práctica que que permanezca ahí como incluso la higiene personal o qué sé yo parte del cotidiano por simple acción a fisiológico neuronal de desarrollo y entonces pues bueno lo del cuerpo que es que cada día uno celebra como como que le tocó algunos contextos muy alucinantes yo creo que la vida del juego en el barrio es la vida de todos los abismos maravillosos que después vuelven a través con los trapecistas también lo vuelven figuras los bailarines en fin pero la vida barrial es definitivamente algo alucinante porque entonces jugamos imagínense lo que es jugar con fútbol con una pelota de trapo y descalzos ahora que hablas tanto del del cuerpo tan bellamente Natalia imagínense esas son cosas que yo creo que hoy por hoy fueron como regalos que nos dio la vida y entonces los columpios no eran de hierro sino que eran pedazos de lazos que colgábamos de los árboles siempre intentando que el barranquito tuviera el abismo para el vacío que producía el columpio mismo o sea tantas cosas que yo creo que son como de alguna manera como la memoria de un cuerpo distinto y creo que lo que nos tiene aquí anhelando otra palabra otra escucha otro silencio porque porque eso arrancó ahí yo creo que no va a desaparecer jamás descubrí un proyecto de crochet de unas australianas que me hizo cortar mucho de tus tejidos Natate tú haces unos tejidos muy bellos me acordó porque se veía un poco como ellas hacen es como arrecifes de coral y construyen como con las comunidades arrecifes entonces en crochet y van armando de tal manera que se va volviendo eso casi como porque como lo hacen con tantas vanos es como una obra abierta que va creciendo y va creciendo y trabajan ahí dos temas uno pues que es un ecosistema que está en peligro pero por el otro lado tienen algo que me parece que es el logro más potente del proyecto y es que lo hacen todo tejiendo juntos imagínate y me parece súper bonito porque pues mira que es un proyecto que tiene como que toca varias dimensiones está lo ambiental pero por el otro lado el trabajo manual y esas cosas siguen a pesar de que tengamos ahorita muchas tecnologías que ayuden mucho muchas cosas la experiencia misma de hacer esas cosas no la va no la va a suplantar el hecho mismo de dibujar el hecho mismo de tejer lo que decía uno de los chicos que también escribió pero no podía que está en México que trabaja temas de circo social él decía es que lo que hacemos nosotros con los jóvenes es poner el cuerpo en riesgo pero en un riesgo seguro decía esa cosa y me parecía tan bonita esa mesa porque era como poner el riesgo el cuerpo en peligro pero en un contexto seguro y esa vaina me pareció muy poderosa porque muchos jóvenes vienen de contextos muy peligrosos con los que trabajan el circo social está muy enfocado a trabajar con comunidades que no han tenido como derechos culturales como tan como en sus comunidades entonces él me contaba esa figura también recuerdo es que en cada conversación lo que yo pude aprender y ya pues si no vienen tantos ya no me gustaría hacer tanto la presentación sino más bien conversadito noté 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 en todas las personas como unas cualidades muy importantes ah bueno primero pues que pensando digámoslo en los lugares donde uno va uno va al barrio a la escuela al gimnasio o a la cancha de fútbol o a como que cada cada proyecto que tenían las personas que entrevisté tenían a la vez que una metáfora tenían un se podrían convertir en un ambiente de aprendizaje así es lo que estaba observando yo como en esas conversaciones yo ve por ejemplo el proyecto de Gabriel Banegas que también me dijo que no podía porque iba a estar haciendo panes allá en Santa Rosa de Cabal proyecto de un amigo que tiene allá en Santa Rosa de de termacultura y de pero estaban haciendo pan esta sesión pero también él me respondió él me decía una cosa muy bonita en la conversación y lo que les estaba diciendo era como que cada experiencia o cada relato yo estaba empezando a ver que se podía convertir como en una metáfora por ejemplo la metáfora de Minkalat efecto mariposa la net no sé hay muchas metáforas que están ahí arquitectura expandida que se me van muchas pero hay una cantidad yo las tenía escritas ahí en la presentación y entonces es muy chévere porque si uno piensa de que no solamente son como proyectos sino que también se pueden volver en un ambiente de aprendizaje y que va a valorar incluso en unas habilidades en uno más la cuestión corporal y física como en las cosas de circo en otros van a más la parte intelectual en otras más la parte emocional y terapéutica y de transformación como interior todas esas cosas van a ser importantes en la educación del futuro vamos a tener que entrar en espacios incluso en las personas que son más herméticas y están como en espacios más místicos y esas personas también tienen algo que aportarle también entonces como que si uno se pone a mirar esos espacios como el jardín el monasterio la cancha la huerta incluso otra persona que también había invitado que voy a escribirle porque me gustaría poder conversar con él que es un pintor de Popayán ellos hacen avistamientos de aves allá en un proyecto que llama Huipala que también está muy conectado con el pajarear entonces por ejemplo esa misma práctica que ellos hacen allá en Popayán se puede convertir en un aula entonces vamos a irnos a pajarear o esta gente entonces en esa riqueza de experiencias que son en algunas que ni siquiera es ir a algún lugar sino que es salir a caminar o salir a hacer una deriva o salir a jugar al desierto ese tipo de cosas o hacer prácticas espirituales es cierto todas esas vainas van a servir en la medida en que la persona o la persona que está interesada en vivir el curso pueda definir la ruta de en qué espacios quiere entrar entonces voy a entrar un rato a la cocina porque por ejemplo en el primer encuentro hubo una chica maravillosa que no volví a conectar con ella porque tampoco somos mis amigos que se llama Ingrid Cuesta ella trabaja mucho los temas de cocina y hace unos happening gastrosópicos que se llaman soldinoity entonces es muy chévere si por ejemplo una persona hace un aula que tenga que ver con la cocina otra aula que tenga que ver con la danza y así en esa diversidad uno como persona por ejemplo si yo soy muy fuerte en una cosa a mí me gustaría aprender de las cosas que yo no sé yo no meterme en lo que yo ya sé sino que es muy chévere uno poder estar en el aula que no quiere entrar no solo en la que uno sabe y ya porque para qué entrar en esa si uno ya es bueno sino porque no entrar a las otras donde uno puede tener una experiencia muy chévere entonces lo estaba pensando así incluso me imaginaba no sé si es muy loco pensar pero de pronto no pero primero como hacerlo como a nivel interior para nosotros esas experiencias y luego ya abrirlas a público abierto digamos lo primero tener la oportunidad de ver de tener una estar en el aula de Nata o Pedro que nos va a hacer una invitación acá o incluso si no son individuales si se ponen personas de acuerdo que puedan ofrecer una una experiencia colectiva por ejemplo como hace los happening esta mujer ella a veces cocina y hay un DJ entonces como que se dan como esas relaciones así donde puede haber música y puede haber o por ejemplo lo que ustedes están haciendo de la net que ustedes quieran hacer una experiencia con el equipo alrededor de eso y de pronto alguien quiere entrar a esa aula no sé eso me parece muy muy bacano y a mí me parecería que eso tendría se podría convertir incluso hasta en un festival el primer festival desde la universidad del futuro donde uno pueda ir entrando a esos espacios a vivir esas experiencias a conocer personas chéveres a disfrutar el encuentro y así es que lo estaba imaginando y por el otro lado la otra idea que tenía bueno de la experiencia de la presentación era que que veía yo que me gustaría también yo hace rato he tenido ganas como de sistematizar un poquito lo que pasó incluso estos días he estado recordando que es lo que he estado haciendo en los años entonces eso me invitó como a escribir y como a recoger porque a veces uno hace y hace y es necesario también como bueno integremos esto aprendamos y me ha hecho esta semana escribir harto y también me pareció muy chévere con las personas también que les pueda interesar pues a mí me gusta la escritura y a otras personas también poder hacer una obra colectiva y no solamente textos ensayos sino también poesía literatura pues lo que la gente quiera como se quiera expresar incluso eso me lo produjo mucho el hablar con Lisa Blackmore porque en esa página Entre Ríos los ensayos que ellos hacen no son solo ensayos escritos sino hay ensayos audiovisuales hay fotográficos de los frailejones hay unas performances que hizo una mujer allá en los frailejones otra gente hizo como Leonel Vázquez unas exploraciones desde el arte sonoro con el agua y con las meditaciones como con las abuelas y con las rocas entonces como que hay muchas experiencias en esa página y cuando yo la vi eso me abrió mucho la cabeza y yo dije ve que bacano porque perfectamente podría ser algo así como tener una una plataforma donde podamos tener los perfiles de todos donde podamos tener los lo que se está ofreciendo las aulas ciertos las experiencias educativas y por el otro lado tener 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 como todo más organizado todo más organizado para que permitamos como hacer el trabajo de de como un festival donde haya todo eso eso sería una nota una maravilla además que puede haber público y y sería algo nuevo para mí me parecería algo que sería algo como realmente que a mí me gustaría si me entiendes ver suceder una vaina así donde hayan esas aulas donde hayan cosas desde circo música cocina la parte intelectual que también pues es importante todas esas para la parte espiritual cierto que sea realmente una una propuesta de educación integral y holística y todo esto y y yo cuando estuve armando como las conversaciones y estaba cuando empecé yo nunca pensé lo que iba a pasar yo pensé que iba a ser cinco o seis pero eso se fue largando porque como tú sabes que cuando uno conversa es uno como que le dan más ganas y como que es como muy incitador la conversación pues eso me fue llevando como a más gente y a más gente y unos me hablaban de otros ve por qué no te hablas en México hola Juanda como 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 no te hablas con 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 este que hace también estas cosas de de esto y entonces a veces me dejaba guiar a veces por esos comentarios pero muchas veces sí fue por por percibir personas en las que yo como que creo que valoro como el trabajo y lo que hacen y la experiencia también pedagógica que la gente tiene en estos proyectos yo dije ve ese fue como uno de los criterios pero eso se fue creciendo y ahorita ya pues al llegar a a a ya hacer ya 92 episodios ya como pasar un enfoque donde ya se puedan abrir como unas aulas donde pueda organizar la información los perfiles y tener una vaina donde uno pueda ir a cocinar a bailar o a o a o a o a meditar o a lo que la propuesta genere o a avistamiento de pájaros como le decía sería una cosa que para mí sería para mí una cosa un sueño y sería una nota hacerlo sería una nota hacerlo entonces yo como que esa es la la propuesta que les traía para hoy como como poder hacer como esa esa articulación no sé como lo ven Pedro y ahorita bienvenido Juan anda ahí al jam sesión ¿cómo vas? bien muy bien aquí me demoré conectar porque es que no tengo zoom en el celular hasta que logré llegar al computador claro ¿Pedrito está por ahí? sí ah bueno sí eso que narraste Juan David oye ¿qué tal? ¿cómo va la vida? muy bien alegría saludarlos eso que cuentas a mí me parece muy encarretador porque de alguna manera es como un viaje sin fin ¿cierto? en el en que es el el estar pálpito sobre pálpito humano físico sensorial etcétera me parece maravilloso y creo que esa forma tan entre comillas tan hipotéticamente pareciese como desorganizada me parece que lo que puede terminar es organizando ciertos caminos de la emotividad humana entonces a mí eso que estás diciendo Andrés me parece provocador me me convoca esa ruta que acabaste de expresar ¿cómo la ves tú Nata? ¿cómo ves esa? Sí pues me parece súper bonito y sí revelador revelador de una en estos días hablando con un amigo común con James él hablaba de la de la iteración ¿no? como ahí podemos encontrar sí como la la expresión del ser proyectado ¿no? en la repetición como en en la experiencia que se va sumando entonces pues ya con 92 capítulos que traes con pues esa escucha tan bonita que además tienes que pues yo la la percibo muy pues sabia y y en apertura para para pues lo nuevo ahorita que es el cambio ¿no? en esta plena transición entonces tan chévere que que ya tienes un pues una mirada más amplia de de cómo prosperan experiencias significativas que seguramente marcan los procesos en formación de las personas que se puedan acercar a ellas entonces qué bueno que eso que se pueda ordenar en un en una espiral y y ser compartida de esa manera ¿no? en forma de un festival en forma de de círculos presenciales así como no presenciales sino aunque sí se trata de invocar la presencia eso también es algo que me parece súper inspirador de pues de tus conversaciones con 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 estas eh luces ¿no? de desde diferentes círculos y que además de después de noventa y dos capítulos pues hayas podido sintetizar en una suerte de patrones que además se relacionan con una geometría pues sagrada que nos ordena también desde hace unos tiempos y entonces pues yo veo ahí unas puertas unas puertas muy oportunas y paga esa es como la 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 estructura de lo que yo vi en lo que he estado haciendo yo no me yo no empecé pensando esto así sino que fue como ya la 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 reorganicé un poquito a la que ya les había mostrado yo lo que encontré fueron esos patrones de personas que tienen como estas estas áreas hay una hay unas personas muy interesadas en la parte como más teórica del espacio filósofos y personas que producen conocimiento alrededor como de la lectura y de la de la atracción y pues también conocí hay un grupo de personas muy interesadas en la parte de permacultura los temas ambientales regeneración hacer como trabajos como el trabajo que hizo Paola Puerto Canes Barrio Armenia de las pacas digestoras o gente que está haciendo como proyectos de regeneración hay un combo grande y hay otro paralelo a ese combo hay otro combo muy interesado como en ese diálogo intercultural incluyendo ahí también la ancestralidad también muchas personas integrando un poco como las tradiciones y los territorios y eso me parece también algo muy potente ahí había otro grupo de personas donde yo los metí ahí como en la parte de educación infantil de partería y crianza tuve como dos conversaciones con dulas y con personas que están pensándose el tema de la crianza y esa parte es como fundamental en cualquier proyecto educativo que se haga tener un conocimiento sobre ese tema sobre la gestación sobre la nutrición sobre como el apego seguro todas esas cosas que los psicólogos han hablado pues eso es chévere porque de eso dependerá también pues el aprendizaje de buena parte de lo que uno hace había también otro combo y también por un interés propio pues los temas de arte, ciencia y tecnología porque pues eso a mí me interesaban mucho estos perfiles de personas que son capaces como de hacer como diálogos entre campos de conocimiento como Hamilton que es un amigo que trabaja bioarte o Ingrid Cuestas que está trabajando los temas de los happening gastrosóficos y hacen como obras como metiéndole un poquito como de ciencia al arte Lisa Blackmore fue la última encuentro de este proyecto Entre Ríos que les comentaba ahorita y bueno a Ana María Romano que no pudo estar porque va para Crasberg pero también contó que está muy interesada en poder también poner su granito de arena Jorge Barco allá en Medellín en el Museo de Arte Moderno de Medellín Gabriel Vanegas que también está ahorita en Santa Rosa son personas que están como en ese juego que en Bogotá que en Bogotá hace unos años eso estaba mucho más movido bueno ahorita ahí quedó también eso de los proyectos que hace de artes apoyando mucho esa área de trabajo pero a nivel cultural recuerdan ustedes Piso 3 Bogotrax y todo eso hace unos tiempos acá en Bogotá eso tuvo un furor muy grande incluso todavía pero no sé pues lo viví lo viví en ese tiempo lo viví en ese tiempo está otra área grande que me encontré gente que está muy metida en los temas de educación y comunicación narrativas transmedia me pareció muy chévere también encontrar proyectos como el de Carolina Mejía de Pombo Digital y gente que se está pensando como proyectos donde la narrativa es importante hay otra área que metí en el quinto elemento fue como los temas de la espiritualidad del arte y del juego ahí cabría todos los proyectos que hay una gran población dentro de la dentro de la Universidad de Futuro dentro de esa serie de podcast muchos artistas demasiados artistas hay gente músico como Juan David Tastaño Nata también que hace danza James que también viene de las artes plásticas bueno hay una cantidad de personas que vienen desde la literatura Pedro Zapata viene del Tec en Cali y del teatro cierto y de espacios de formación artísticos hay otras personas que están en las artes visuales muchos grafiteras como Macondiana y bueno Jafet bienvenido también pintor de Popayán que acaba de entrar saludando a Jafet allá con su proyecto Wipala estás por ahí Jafet y James y también bienvenido un poquito tarde por los trancones y por las dificultades de transporte pero bien ya aquí atento muchas gracias bueno ahí para que conozcan a Jafet pues no sé si quieres de pronto bueno voy a acabar de hacer este circulito presentarlo y ya también para que te presentes para que nos vayamos a conocer está también otra área que vi que de personas incluso también invité una persona que tiene el proyecto Pasósfera que hacen un proyecto maravilloso integrando a los chicos con las cárceles de acá del Buen Pastor y todo esto y creando aulas de empatía proyecto muy bello de una pelada que llama Valentina también con ella pudimos conversar y con gente también como Raúl Aramayo que están trabajando en territorios colombianos en el Catatumbo con comunidades los temas de paz un chico en Ibagué también que se llama Diomedes estuvo muy encargado del proceso pedagógico en la Comisión de la Verdad también fue como otra persona que le voy a escribir incluso porque él también quería estar y otra gente ya más en el lado como más psicoterapéutico de círculos de salud mental de los temas de ese trabajo también encontré mucho en este proyecto y un último ah bueno y ahí están entonces yo buscando organizar un poquito todo ese reguero saqué estos patrones con el propósito de que podamos empezar a habilitar pronto unos espacios donde podamos entrar a esos espacios y a diferentes ambientes no todos tienen que ver por el lado como pasa en la universidad como de lo abstracto intelectual sino también mucho desde el juego desde muchos ambientes incluso les voy a mostrar otra diapositiva que había hecho para hoy pues todo eso se convierte esta presentación en las metáforas que hay en todos estos proyectos cierto entonces en lo regenerativo encontramos y en lo intercultural pues el palenque de Delia con él mira conversamos también muy sabroso proyecto de Vanessa allá con Juan Carlos Pelegrino allá en la sierra de educación que tiene un proyecto muy bello Guillermine Candelario bueno acá está acá incluso acá también estaría el proyecto de Jafed allá de Huipala y todos estos el bosque mágico todas esas experiencias que hacen de reconexión a través de la naturaleza la fundación Cerros otros proyectos como de permacultura el proyecto de Paulita Ucros con Huibí que se llama Huakey Sey va bueno Jacana Jacana con Gianni también conversamos bueno hay como proyectos en la parte ya más de la crianza partería y educación infantil pues tierra de sueños mi amiga María Paula con el proyecto de portabebés Alejandra Montes que fue una recomendación de Fernando también alrededor de gente que tiene acá ya experiencia de partería y que puede también dar ese conocimiento y esta chica de abajo que se llama Marta Isabel Parra que trabaja en Medellín temas de crianza integral en la parte de arte y tecnología los que le hablaba ahorita está también Carolina Otero ya 20 años con una fundación también muy interesante alrededor de la cultura digital Ana López con arquitectura expandida Jorge Barco Hamilton Mestiz Ana María Romano Carolina Mejía Ingrid Cuesta y ahorita Mauricio Vázquez acá están otros en otro grupo de personas más en experiencias también de educación y en educación popular que es donde también viene el proyecto de Huipala de Jafé Dayan Popayán también Ecover City que es donde trabaja Camilo está ahorita en Cali no se puede conectar Caire de Unitierra de Pilar y Aura Mora acá en Bogotá están haciendo como otros proyectos muy interesantes los de Paz cierto los que tienen que ver también con las artes cierto estos son de arte y educación en comunidad ahí están los de Circo ahí están la Titiribiblioteca en Ibagué la Rueda Buyerengue con Dayana Montes también conversamos con Martina Camargo con Juan David y con Arturito Suescún también que viene también de la un proyecto también donde Juan David ha participado también desarrollo humano están otra gente que está más metida como en la parte de psicología transpersonal y como en los trabajos de círculos con mujeres y de trabajo desde la meditación ahí están pues estas personas y otras mujeres amigas bueno acá pongo la foto de una amiga que murió hace poco también y quiero como saludarla y que también ella ha sido también fuente de inspiración en todo lo que estamos haciendo Bianca Maín también que estuvimos en la casa en la visión pasada la siempre vivas que es un colectivo feminista acá hay una amiga que también construye historias con mujeres y bueno dramaturgias del dolor de una amiga que está en Brasil y está haciendo y ya otra gente ya más desde el campo filosófico la propia gente ya como la propia Patricia Noguera Gallas Manizales que para mí fue como una gran influencia en los grupos de pensamiento inventable allá en la universidad nacional directora de la maestría acá Rocío Rueda que ahorita está en Alemania son más personas que están en el ámbito más filosófico y teórico de la propuesta y esa ha sido como la organización que empecé a hacer a partir de lo que empezaba a encontrar desde los 92 programas y de lo que podría venir como a futuro acá termino acá con esta bueno acá hay una mezcla y lo que yo veía entonces era eso lo que les contaba la posibilidad de crear estas aulas estos espacios donde podamos como no sé si a modo de festival a modo como lo hizo Entre Ríos que fue como una curaduría internacional donde hayan personas porque una de las cosas que a mí también me gustaría y quería también plantearles a los que les gustan también la escritura sería chévere tener como un manifiesto colectivo de un texto a varias manos donde se escriban textos desde muchos o incluso Jafet que pinta o se puedan meter como cosas gráficas de las personas que también están hacer una cosa bien bien novedosa porque yo hace rato he querido escribir sobre esto pero no me parece hacerlo bien solo sino hacerlo chévere como con la gente hacer alguna obra colectiva entonces lo que me estaba imaginando y era lo que como las preguntas que quería detonar como para hoy para que conversáramos eran como bueno primero como se imaginan pues esa universidad si cada uno fuera un aula ¿qué clase de experiencia crearía? ¿cómo sería esa aula? ¿a qué clase le gustaría asistir? ¿cuál sería esa clase soñada? porque lo que le hablaba ahorita Natalia a Pedro era que sería muy bacano porque si yo soy muy fuerte en la parte musical y quiero estar en una parte donde yo es algo que quiero aprender pues sería chévere poder también uno itinerar y crear el currículo como un viaje personalizado para cada persona no como tienes que ver esto como en la universidad sino que el plus que tiene este proyecto es que hay gente de muchas edades no tiene una homogeneidad de edades mucha gente de diferentes áreas y que hay experiencias corporales emocionales intelectuales espirituales recogiendo un poco la tradición también de la educación holística integral que valdría la pena porque una de las animadoras también de este proyecto es la hija de María José Yara María a la hora de intentar estudiar una carrera pues ella hace jiu-jitsu le gusta el trabajo social hace danza no hay todavía espacios académicos todavía donde los jóvenes puedan llegar a hacer converger el deporte la danza la ciencia y estas cosas la salud entonces yo creo que estamos en un buen momento un tiempo muy oportuno para empezar a crear pequeños experimentos donde podamos empezar a como decía Natalia algunas cosas presenciales pero algunas cosas virtuales y donde podamos también generar un modelo de negocio también donde las personas que están haciendo los talleres pues puedan ganar también algo de esos talleres de acuerdo a y que también haya algo que vaya también para el proyecto para poder incluso hacer una paginita hacer empezar a crear como una una estructura más organizada y poder difundir a nivel internacional la universidad porque lo chévere del proyecto es que no solo es de acá de Colombia sino que podemos tener maestros en otras regiones en otros contextos y donde la gente quiere aprender con esa persona incluso yo no lo he visto muy descabellado a futuro hacer una residencia donde uno por ejemplo yo estando acá en tal lugar yo puedo recibir a una persona dos personas portando un tiempo donde ellos vayan a crear una obra colectiva cosas como así donde involucre el viaje donde involucre lo transgeneracional lo transdisciplinar y que hayan como la posibilidad de que los jóvenes desde 15 años en adelante puedan empezar a asumir un viaje maravilloso entonces se encuentren con el libro colectivo como el manifiesto como entrada clave para bueno que es eso como que sea como un libro que lo podamos sacar en digital a varias manos me parece chévere para siempre poder como si lo hacemos entre todos es algo muy sencillo hacer un libro si es uno solo haciendo todo obviamente hacer un libro es un proyecto de muchos años pero si cada quien le mete y que se valen textos también gráficos fotográficos audiovisuales sonoros sería un libro bacanísimo así también me lo sueño y lo otro que pensaba era que como hay 92 personas mirar a ver con quien de esas personas me gustaría a mí de pronto crear la experiencia educativa y lo último para hoy era como como podríamos hacer evolucionar juntos la propuesta y ya lo último ya como unos compromisos y como como que fechas y como podemos como entrar como a conversar un rato sobre la propuesta eso es lo que tenía para hoy y era como la lo hice en powerpoint como para ser muy concreto en la pero entonces ya abro como el micrófono para que Juan David y James y Japheth como que bienvenidos a la conversa y a Pedrito puedes dejar la la imagen de las preguntas que tienes ah ya ahí por ahí chiquitas bueno buenas tardes a mí me la idea que planteas del libro y de participar en la creación de un documento en el que converjan todo esto me parece muy interesante como punto de de arrancada y por otro lado quisiera hablar sobre algo evidente que es de las cosas que me motiva estar acá es como toda esta iniciativa de imaginar el futuro como una utopía y no como una distopía eso se me hace una cosa muy emocionante y muy urgente surgen unas preguntas cuando pienso en esto porque yo soy profesor o sea yo soy músico pero vivo de ser profesor ahora cada día tengo como una especie de sueldo más grande que volvió a ser después de la pandemia de los toques y de las actividades meramente artísticas pero el 2020 para acá yo me pasé a un noventa y tanto por ciento de mis ingresos es de ser profesor y soy profesor hace mucho tiempo hace como unos veinte años casi entonces cuando pienso en estos proyectos que me parecen tan tan nutritivos que me de los cuales pues quiero hacer parte me me pregunto y cómo se financian cómo se van a financiar cómo se van a cómo cómo puede llegar a haber una estructura que no sea piramidal o como convencional de jerarquías así como la estás planteando pero una estructura que permita pues eso la organización de recursos para que se pueda financiar el tiempo y el trabajo de todo el mundo me pregunto eso y al mismo tiempo se me ocurre que a menos de que esto ya esté adelantado y yo no sepa se me ocurre que digamos la asociatividad a nivel cooperativo puede también ser como una manera un ejercicio como de inversión colectiva para poder crear algo y que esto se autofinancia a mediano plazo es porque bueno estoy imaginando y y por otro lado también cuando veo el el eneagrama y cuando veo lo todo lo otro que las personas que están toda la cantidad de personas que han estado y pienso en desde la esquina desde donde desde donde yo puedo aportar o aparentemente desde donde puedo aportar pienso en todas las demás en todas mis relaciones con todas esas otras esquinas porque a ver hay un montón de otras experiencias que son que no son lo que en lo que para lo que somos visibles pero que me parece pues muy interesante poder interconectar y poder compartir es decir solo por nombrar una yo soy el partero de mis hijas entonces pues tengo un o sea estuve acompañado por Ramiro el partero y estuve ahí todo el tiempo entonces como que tengo esa experiencia también que ha sido estructural estructural entonces sería chévere pues poder hilar una cosa con la otra y con quien yo haría con quien me acercaría me ahora me interesa muchísimo la literatura y quisiera escribir y seguir escribiendo estoy escribiendo y todos los procesos de escritura me me gustan mucho y y me gustaría encontrar gente afín y trabajar en función de textos y eso se me hace lecturas y textos y toda esta cosa filosófica eso me gusta mucho y ahí me siento que que es un área en el que me gustaría participar y conectar bueno Juanda y presente la parte final bueno yo le doy la palabra a los que han llegado también para como saludar y como conocernos un poco ya y ahí seguimos la palabra pero pues ahí sobre esos temas de financiación yo todavía no tengo las respuestas hasta ahora estamos como armando el grupo y descubriendo lo que como con quiénes se podría hacer y cómo sería algo realmente novedosa pero seguro que entre todos se nos van a ocurrir ideas bien bacanas desde un crowdfunding hasta inversiones ya colectivas y mirar como un modelo que sea más apropiado también para no replicar lo que ya no queremos replicar claro a mí me ha pasado en experiencias anteriores y veo en esta algo muy similar en donde hay tal nivel de calidad humana porque es cualidad y calidad y cantidad además o sea es como tanto que realmente esto la viabilidad de que esto se vuelva de que esto sea un libro es decir un objeto y de que esto sea aulas físicas o presenciales o sea que eso realmente ocurra es básicamente un tema de logística y financiación porque todo lo demás ya está a un nivel altísimo humano entonces me parece una pregunta súper pertinente y me parece que más en un punto de estos me parece que no es secundario sino que es casi que estructural es como una cosa que es como bueno pero listo y cómo cuándo o sea cómo por lo menos cómo cuándo si puede ser secundario porque cuándo es ahorita pronto pero cómo es como ya echarle cabeza a cómo eso realmente puede llegar a ser de manera objetiva sí gracias Juan hola buenas noches muchas gracias por la invitación hola Andrés muchas gracias a la Universidad del Futuro a la profesora Natalia a Juan David a Pedro a Yafed a Diomedes si está bueno no sé bueno solo me presento solo me presento pero digo que de pronto también en el proceso de para hallar esas respuestas la iteración como de algunos peros digamos como digamos como los contrastes bueno no sé o sea me parece que es interesante generar algunos contrastes de pronto dos o tres contrastes que de pronto hagan que lleguemos a una síntesis más rápido eso podría ser algo así como una especie de metodología que nos permita acelerar la síntesis pero de todas maneras eso depende que también que seamos como muy no sé como muy humanos o muy humildes o muy tranquilos para poder hacer esa iteración rápido de de los peros que haya que poner para para iterarlos como rápido digerirlo rápido e integrarlos y mirar si se puede pasar a otro a otro nivel entonces también puede ser una reunión como para eso como para cualquier duda cualquier cosa cualquier vaina cualquier inquietud cualquier pero pues decirlo de una vez como para ponerlo de una vez ahí en la en la mezcla a como a a cocinar de todas maneras puede que hoy no tengamos las respuestas pero entonces lo ponemos ya a cocinar y de pronto así aceleramos que ese ese cocinaíto hola Marce hola buenas noches ¿cómo están? alegría verte ay guau saludo a Diomedes a Marce y a Jafet bueno hola ¿cómo están? qué alegría verlos de nuevo me alegra mucho tenerlos acá otra vez es como un sueño poder tener un grupo de personas que son tan inspiradoras para mí para mi recorrido y que quiero hacer cosas también chéveres con ustedes entonces como que de eso estamos hablando de de conocer un poquito lo que viene después de haber hecho como todo este viaje de yo me sentí haciendo como un doctorado eso haciendo como todas las entrevistas con tantas personas eso es como tener la mente muy activa y aprender muchas cosas y que cada uno te ves un hipervínculo con otro y se fue haciendo un proceso muy bonito de curaduría humana y estamos pensando ya ahorita es como empezar a darle como ya una una consistencia sabiendo lo que Juan David está diciendo muchos de los proyectos y las personas que están invitadas pues ya larga experiencia tienen en las cosas que están haciendo y tienen como como unas habilidades también importantes para resignificar como la universidad futuro yo cuando veía todo ese mapa de experiencias yo vivo como que me sentí muy motivado otra vez de nuevo como con los temas de educación porque normalmente vi muchas aulas muy bellas donde se podían aprender cosas con las personas y ese es como el sueño entonces pues bienvenido Marce y yo me decía Jafet para que también nos saluden y nos cuenten un poquito cómo ven la cosa y bueno muchas gracias por estar aquí hola bueno pues a ver un saludito desde por acá desde Cali no sé Andrés que están diciendo o sea como que querés que le cuentes un poquito de ya dijiste que estabas en Cali bueno ya ya no es muy calorcito bueno bueno la verdad yo no pude estar como muy atenta a todas las entrevistas que vos hiciste vi algunas unas que otras y también coincido me pareció súper chévere y súper inspirador es pues como el trabajo de muchos de los que seguramente están aquí y pues nada yo aquí súper atenta a ver qué sucede y en qué podemos colaborar y qué podemos conspirar bueno cuento algo de Marce Marce hizo una ahorita vi que pusieron en RTBC tu película maravilloso porque muchas personas a veces me preguntan por la peli yo ve el libro de Lila le da una peli muy bella animada Marce pues hizo la dirección de esa peli bueno ahí como para presentarles a Marce un poco que lo que hace y bueno Jafet bienvenido Jafet está cerca de Cali está por Adán Popayán en Proyecto Buipala estás por ahí Jafet chévere como escuchar tu voz a ver espérate un segundo a ver eso por aquí a ver si me me escuchas ¿no? sí perfecto ah bueno estamos con problemas de lluvias y pero bueno no muy buenas tardes noches ya y pues muy interesante plantearse este tipo de cosas pues yo vivo acá en Popayán tenemos el Colectivo Cultural Buipala estamos en un proyecto ahora muy interesante pues tuvimos algo que durante 13 años que se llamó la Casa Cultural Buipala como un espacio de encuentro de arte de cultura creo que hubo un un buen como una muy buena iniciativa para para provocar cambios en la ciudad de alguna manera logramos cierto reconocimiento sí pero bueno yo creo que a última hora también ya era necesario como como meternos en otro proyecto que se llama el Sendero Mágico que es el lugar donde vivimos y es es una reserva ecológica y aquí tenemos la escuela taller enfocados como en pues en la parte artística por supuesto pero en el tema ambiental y en los saberes ancestrales entonces estamos adecuando espacios pensamos que cuando hablas de la universidad del futuro yo pienso que este tipo de cosas se pueden dar pero pero como volviendo de alguna manera a nuestras raíces al contacto con la tierra con la naturaleza creo que allí hay una gran sabiduría hay un gran conocimiento y sobre todo dejarnos permear pues por esa maravilla de la naturaleza junto con con los saberes ancestrales y y bueno y otras cositas que se dan acá pero que el arte en este caso pues que nuestro énfasis pero que esté muy ligado a a a a la naturaleza incluso nosotros estamos guiados de alguna manera por el concepto del buen vivir el suma causa y entonces pues yo creo que ese tipo de cosas nos van orientando y chévere conocer pues de de ustedes conocer de esas experiencias de esas búsquedas y bueno aquí estamos para aportar y para escuchar y para compartir muchas gracias si quieres una presentación cortica para y seguimos como en la conversa hola pues me da gusto Andrés otra vez poder conversar contigo y pues conocer a los compañeros que pues algunos vi algunas entrevistas y cositas no pues yo es que pues también dispuesto a escuchar esas experiencias me encantó el tema del buen vivir porque creo que es algo que no tenemos en la cotidianidad como de nuestra del cuidado también de las emociones o del cuidado de la salud en general en medio de todo lo que hacemos todos los días y justamente estaba leyendo cositas del buen vivir en estos días y pues ponía a reflexionar eso con lo que el compañero decía como algo más del cuidado de uno del cuidado de los otros de las emociones y la educación pasa digamos por eso por ese lugar y también coincide yo trabajo en la comisión de la verdad y pues hice un proceso ahí muy interesante que digamos no fue formación ni nada pero sí te encuentro con el otro con el otro víctima con el otro firmante que implicaba también tener digamos como que que se le abriera un mundo digamos de manera muy muy particular y ahora estoy haciendo un proceso estoy compartiendo un proceso que se llama la escuela de innovación y participación ciudadana aquí en Bogotá y es como darle herramientas a la gente a la ciudadanía para poder digamos como alcanzar elementos del buen vivir ¿no? como de la salud occidental y sistema nacional de salud y todas esas cosas son tan cerradas que si pensamos en el buen vivir la solidaridad en la huerta urbana en los saberes afro en los saberes ancestrales en todo eso que está tan poco reconocido y que pues finalmente hace parte de nuestra realidad pero no está conocida entonces yo que los estaba escuchando apenas entré y como 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 estamos conectados ¿no? también en todas las cosas que hacemos y que pensamos entonces pues también quiero escuchar como ya jefe o sea a ver cómo podemos seguir conversando como dice Andrés bueno yo les estaba mostrando como como la síntesis un poco ya de los 90 y 10 episodios como que salieron como unos patrones y unos temas y pensaba yo unas aulas que podrían surgir primero hacer un experimento pequeño yo creo que uno sí yo creo que no puede uno como decía Juan David buscar ya una materialización de una y ponerse como hacer como como cosas muy rápidas e incluso hacer inversiones pero a mí me parece muy importante y siento yo como tener un equipo de trabajo cohesionado como fuerte y como personal porque o si no pues quedan los proyectos a veces muchas veces como muchas veces quedan como truncados entonces como ir creciendo lentamente e ir desarrollando ciertas experiencias inicialmente lo pensaba yo para nosotros donde cada quien fuera un aula que como lo que decía la pregunta que aula nosotros abriríamos que como pasó también cuando acá en James y Nata estaban acá en Bogotá haciendo la escuela al instante que era como una pregunta similar como que en cada casa un aula y eso me parece como una cosa como una pregunta muy chévere y muy detonadora para uno imaginar que que cosas podría uno dar y que le gustaría aprender porque yo creo que a eso es lo que uno va en un espacio educativo a aprender también con los demás y y chévere si yo soy muy fuerte en una cosa como poder de pronto entrar en otras aulas que me van a permitir como por ejemplo yo lo cuando ayer estaba escribiendo hace poquito estoy escribiendo un poco sobre esto que estoy haciendo y y salían como unas metáforas con los proyectos como unas habilidades unos saberes pero también salían como unos ambientes entonces yo en los proyectos de arte y tecnología surgía mucho el laboratorio y el media lab como un espacio como de creación colectiva pero hay otros proyectos más permaculturales donde están centrados más en la montaña lo que hace Jafé de allá avistamiento de aves el barranquismo muralismo colectivo y comunitario entonces como que uno veía que en todas esas experiencias pues iban surgiendo como gente que tiene unas experiencias en unos temas y que pueden realmente como compartir un conocimiento importante y entonces uno puede pasarse incluso puede entrar al monasterio puede entrar como el dojo puede entrar al espacio a la huerta puede entrar a espacios de la ciudad porque es que el problema de la escuela no es un problema como de la escolarización sino pensar yo estoy muy de acuerdo y ahorita lo hablamos con Pedro como pensar la ciudad como si fuera como la escuela entonces como que uno dice eh necesito comer necesito como que lo que necesitamos nosotros y como las aulas van a permitirnos aprender divertirnos estar con nosotros y poder compartir experiencias en lo posible pues presenciales pero pues yo creo que para poderte una oferta más internacional las ofertas virtuales son muy importantes ahora pues aprovechar porque yo creo que esto que estoy haciendo es un hijo de la pandemia es un hijito de la pandemia pues al ver que muchas conversaciones empezaron a suceder al ver que muchas cosas empezaron a incluso eso de perder el olfato para mí se vio mucho cuando yo era profe en la universidad empecé a perder un poco como el sabor de las cosas que se estaban dando ahí como dije ve tanta gente tan buena tanta belleza que hay alrededor de uno tantas redes de amigos de amigos que tienen cosas tan chéveres y como tan poco organizados que estamos como sociedad estamos cada uno resolviendo la cosa muy y parte de lo que estoy haciendo surgió de valorar todas esas redes de personas y de proyectos que están como alrededor de uno y que a veces uno ve que están haciendo cosas y todo pero como que no encontramos una manera de poder incluso pues poner en valor como todo eso que hacemos entonces de ahí surgió mucho la iniciativa lo de la pandemia y lo de la lo de la elección de Yara pues de la universidad que no encontraba como un espacio más interdisciplinar para entrar a estudiar algo que recogiera como todo eso que hace sino que eso nos generó también una reflexión en el 2021 como que bueno ella quiere estudiar pero no encontraba entonces de ahí yo dije ve hay como una opción muy chévere y deben haber muchos chicos también preguntándose eso no como para uno quitarle el puesto a las otras universidades no es el objetivo quitarle y competir con las universidades que ya están sino como crear un modelo nuevo diferente que sea otra cosa y que realmente los chicos jóvenes encuentren ahí como un significado profundo de salir ya de ahí como con habilidades bonitas como con gente con la que puede construir yo creo que lo bonito de un proyecto educativo es que cuando la gente salga no salga pueda seguir como construyéndose y haber creado tal grado de intimidad y de fortaleza en los vínculos que ya quedan como en otras redes que van a seguir orbitando incluso la universidad del futuro podría seguir acompañando a esa gente que pasó por las experiencias y pueden ellos seguir replicando el modelo porque es un modelo que es descentralizado y que no es algo como tan así como en la universidad que está el vicerrector y el rector sino como que se puede ir distribuyendo y creando más gente redes de aprendizaje en toda la sociedad con la gente con la cual quiere empezar a crear el proyecto este proyecto también surgió mucho por una lectura de un librito que yo hice en pandemia que se llama conexiones humanas profundas y el hombre es un texto muy autobiográfico y él hacía un poco desde el vientre hasta la actualidad la experiencia de quienes eran las personas y los ambientes y la gente y los lugares de las cosas que lo habían hecho a él ser como lo que es él y ahí empezó y yo cuando leí ese libro yo empecé a hacer la misma curaduridad de personas yo ve esta persona es importante esta es importante y empecé a hacer como desde el vientre hasta ahorita esa reconstrucción y empecé como a visualizar y a cada persona empezar a hacer como un escrito de lo que había pasado en esa conexión humana profunda y ahí fue que surgió la Universidad del Futuro leyendo ese libro y otra persona que me disparó mucho la cabeza a mí ya más de una manera filosófica fue Hansi Freisner que crea un libro donde uno a leerlo uno como que lo invita a uno como a a crear algo con la gente con la que está a su alrededor a crear mayores conexiones a crear un discurso como decía ahorita Juan David no tan distópico ni tan apocalíptico sino bueno como que podemos hacer nosotros que hemos tenido ciertos privilegios y hemos aprendido ciertas cosas y que humanamente pues el umbral de caos que se dio en la pandemia pues puede llevar más llevadero que otras personas como aquellas personas que tuvimos eso pues como podemos también ser más generosos y más recíprocos en nuestras apuestas como hacia la sociedad ese puede también el mensaje de este libro de Hansi como que bueno estamos acá y como que como nos vamos a autoorganizar que esa es la pregunta que siempre me ha interesado cómo podemos crear como mejores capacidades de organización colectiva y bueno dejo por ahí porque quería como compartirles eso y me gustaría como seguir ahí como escuchándolos y conversando quería hacer ese encuadre porque es muy importante saber cómo surgió esto y que no era solamente el hecho de hacer podcast por hacerlo sino que en últimas el desafío era poder empezar a construir como un pequeño grupo que todo empieza como por algo pequeño que permitiera ir haciéndolo crecer poquito a poco e ir creando y hemos hecho ya tres encuentros presenciales acá en Bogotá el anterior lo hicimos en la casa de una amiga Maín estuvimos allá con Pedro con Natalia otros lo hicimos acá en mi casa y lo que estábamos buscando era como alternar lo virtual con lo presencial como tener unas dinámicas donde tenerlo virtual para las personas que están en otros países y en otros lugares y unos presenciales para con la gente que está pues acá en Bogotá pues no perder esa esa experiencia tan linda que es encontrarnos en un mundo que está tan tan virtualizado entonces me parece chévere que la universidad también del futuro pues pueda combinar y compaginar pues lo virtual con lo presencial y la otra cosa que señalaba ahorita que me parece que es con lo cual podemos marcar una diferencia es también por recibir personas de todas las edades involucrando una transmisión como generacional desde los abuelos o de las personas mayores con las personas más jóvenes ese diálogo está muy truncado y es parte de la crisis también que tenemos como educación todavía y eso también lo que me gusta también de lo que hace es Marcela con Guillermine Candelari y es esa como resignificación del poder de contar historias y de y cómo se van creando experiencias en diferentes ecosistemas con los niños y lo que tú haces también por eso me parece muy inspirador y cada uno tiene algo que como que puede inspirar esa educación entonces me parece muy chévere que estén acá y pues me siento muy contento muy alegre la verdad esperaba mucho hace rato este encuentro no lo había hecho era porque no sé por qué pero pues acá ya estamos los que estamos sí pues qué bueno escuchándolos pues muy agradecida por pues por eso porque ya me siento como inmersa en una experiencia de aprendizaje ya digamos está esa sustancia aquí entonces pues agradezco esa presencia de Andrés como ese punto de red que logró observar y y y contactarse y y escuchar y y celebrar de alguna manera desde conversaciones creativas eh todo esto que está sucediendo ¿no? que en últimas pues somos eh sí una sociedad eh en desarrollo sino que pues un pedacito ¿no? un nicho pequeñito pero que está a la vez creando cada uno de esos puntos como espacio eh de de que está pues lleno de relaciones ¿no? entonces pues pensaba que sí ya es un un avance muy grande eso como que haber celebrado en esas conversaciones eh todo eso que está ahí ¿cierto? como un ecosistema y lo que empieza a ocurrir ahorita es que eso nos pone a a encontrarnos eh desde varias formas ¿no? entonces pues eh aquí empieza lo interesante ¿no? como es ese ese paso de cien pies que nos vamos armando en eso recuerdo mucho a la maestra Delmira eh que contaba sobre eso de cómo es eso de caminar juntos en comparsa por ejemplo que eso sí cómo somos uno solo y a la vez desde eso que nos convoca que esa singularidad ¿no? de cada propuesta que nos llena también de sensaciones entonces pues me parece digamos es muy atractivo o sea es eh un foco de atención que 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 puede crecer en la medida en que precisamente nos vayamos encontrando y y logrando experiencias eh eh entre nosotros eh que después se quieran compartir y sí bueno no recuerdo eso como cuando eh que no recuerdo el nombre pero bueno sí supe por ejemplo de una eh metodología de 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 enseñanza que era desde el viaje sí una escuela que no no tenía aulas digamos en una sede específica sino que digamos sus padres eh eh la pensión que pagaban era más o menos pues eh para que ellos viajaran sus hijos viajaran y y aprendieran en eso ¿no? que sabemos que el viaje es realmente significativo para nuestra memoria nuestro nuestro sí nuestro ser en 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 formación entonces yo siento que esto es como eso como un viaje que que se puede hacer tremendo dentro de una libertad que que además va encontrando sus sus senderos ¿no? porque ya están como muy claros en cada una de las de las experiencias que se comparten acá entonces pues no eso como invocando a a esa magia de ser juntos a ver cómo surgen esas combinaciones cómo asimismo vamos atrayendo desde desde ese desde esa sustancia de cada uno y desde ese ánimo de de armonización ¿no? de organización precisamente para poder generar procesos que se sostengan en alegría en abundancia pues bueno aquí estamos me encanta como me siento como vertiginoso y y a la vez me siento como muy en confianza muy segura porque es que es hermoso cada una de las presencias y y todo ese trabajo todas esas historias que están ahí detrás entonces bueno agradecer también eso por por sus experiencias y y pues dejarnos ser en esto en esta en esta de 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 improvisar y conversar creativamente a mí me gustaría escuchar a Pedro porque Pedro ha estado en los tres encuentros presenciales acá en Bogotá me gustaría mucho escuchar también tu voz de cómo has visto ah desapareció Pedro eh y digo bueno escuchar la voz lo asustó lo asustó quería escuchar la voz porque él ha estado en los tres y ha sido la única persona que ha estado en los tres y y ha estado muy bueno pues su su motivación también como de encontrarnos pero bueno ahí suelto otra vez la palabra que quería darse la pena una pregunta la la estructura que tú propones ahí de los nueve temas eh cómo sería ahí la la o sea eso puede funcionar como una especie de de tablero de juego no entonces eh cómo sería ahí como que podríamos inventarnos como el el desplazamiento o cómo te lo imaginas tú o cómo yo quise o qué otras estructuras combinan o yo lo que pensaba era como para iniciar como que cada quien pensara como qué aula quisiera crear y a qué cuál es su aula de las que están ahí también o lo que quisiera aprender y como para buscar de pronto ya en el mismo equipo de personas como esos intercambios entre entre cosas entonces cada quien abriría como un espacio por ejemplo alguien que esté por ejemplo más en la parte teórica quiera hacer una conferencia o hará un panel pero entonces el que haga las partes de juego ahora hacer otra experiencia dependiendo también entonces como que yo lo que vi en las charlas era que había como gente que se podía mover en todos estos rasgos incluso yo no había metido el tema de la espiritualidad tanto en la primera imagen que yo había compartido pero después la metí porque pues hay unas personas que sí les interesa mucho que ese tema de la parte de interior y del autoconocimiento y de todo ese tema también sea como algo importante y del buen vivir de lo que llamaba espiritualidades no solamente pues llamas comunitarias entonces yo lo que miraba era como que lo puse como en un eneagrama buscando de que que cada quien no se quedara solamente en lo que ya sabía sino que pudiera como dialogar por ejemplo con una triada por ejemplo educación comunicación va a hablarse con pedagogía regenerativa educación intercultural y también se va a ir a educación infantil entonces como que buscando como que no quedemos otra vez en lo que pasa en la universidad que cada quien está en su área que sabe muy bien sino buscando mínimo que cada punto se conecte con dos más y que yo sé que es muy difícil al principio por no conocernos todos y no tener como ya como esa coherencia grupal poder crear una co-creación ya de entrada pero mi sueño si es poder que no que no se haga una cosa solamente de lo que uno sabe sino que ya entrar en un grupo donde hay un diálogo ya donde hay personas como el arte de la psicología o desde la parte de la ingeniería ambiental no sé entonces como que ya hacer esas triadas me parecería que sería lo más óptimo ya en términos ya de salir al escenario y de poder presentar como una oferta educativa ya pero al principio pues nos tuvo que hacer como los prototipos a pequeña escala y hacer como como llenar de sentido cada una de estas áreas incluso podrían faltar cosas pero pues son las cosas que yo como ser humano como que lo que percibí en la charla eso no diría pero falta esto mucha gente podría decir pero hasta ahí van los 92 episodios en esa gente como que está como en una que uno podría meter en eso entonces a mí me gustaría para darle sentido un pretexto podría ser la construcción de ese libro colectivo y no solo libro se valería también textos poéticos o ensayos visuales como crear yo entrevisté a Lisa Blackmore en el último episodio y ella hizo una curaduría muy chévere que llama Entre Ríos y yo cuando vi ese proyecto yo dije ve chévere para la universidad del futuro pensar una estructura donde llenar de sentido lo que estamos haciendo colocar un buen canal con en Spotify con los podcast con los perfiles de las personas crear como un entorno digital donde pueda estar los enlaces a los proyectos de cada uno y lo que cada uno hace grupos de estudio los grupos de investigación y bueno como crear como una una estructura digital para darle coherencia a todo esto y por el otro lado después de darle sentido a cada una de las aulas poder empezar los diálogos con otras personas para mirar en esa mezcla cómo puede surgir como una experiencia realmente como ya nueva eso es lo que yo pues a nivel inicial pues estaba pensando por eso pensaba lo del texto lo de lo de lo de lo de empezar a ver de entrada ustedes ven ahí entonces a qué grupo se quieren meter y y cómo podemos crear un diálogo en triadas me parece muy chévere ese trabajo en triadas para para que ir y ir descentralizando las cosas entonces si alguien está en cultura paz y convivencia o está en juego arte pues se va a reunir con otros en otro momento y van a conversar y van a hablar y es lo que yo pues me imaginaba que fuera algo que no tuviera que esperar como que alguien invitara para la próxima otra vez todos los centralizados sino como que empiecen a funcionar las triadas ya de trabajo entre las personas de una manera más autónoma pero entonces lo veía así James como buscar darle como una estructura como como los manifiestos artísticos que hay como un documento como que como el documento curatorial decir bueno esto es el poco la Bienal de Venecia siempre ponen una persona que hace un texto un ensayo y seleccionan unos artistas seleccionan un grupo de personas entonces lo que haríamos es que cada quien de pronto definiera algo que le gustaría como plantear y entre todos ya por ejemplo a final de año poder tener como un libro y como hay gente de la parte gráfica poderlo ilustrar bien bonito y yo sé que no hay plata para muchas cosas y eso es algo que es algo que hay que venir es algo que es un tema que obviamente nos va a tener que va a ser un debate que hay que dar y cómo lo vamos a hacer y la sostenibilidad y cómo va a funcionar ya como monetariamente para poder también pero eso es algo que todavía no funcionaría si no resolvimos primero como esas pequeñas cositas que hay que que hay que hacer inicialmente y también lo que yo he pensado es concursar como algunas becas también internacionales también para poderle dar como un impulsito al proyecto de para poder como decir bueno hay que hacer una página hay que hacer esto que son cosas que eso requieren como dinero también hay que hacer una postproducción de pronto de los audios para que queden bien bonitos hacer todo ese trabajo requiere también un impulso como económico también estoy en la pesquisa de algunas convocatorias donde puedan dar ese impulso pero pues ahí les cuento que ahí es donde va la cosa pero no sé cómo lo ven ustedes se ve súper interesante el enneagrama Andrés wow increíble eso pues o sea como que siento que hay unos temas bien 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 profundos ¿no? bien poderosos ahí en lo que estás planteando súper chévere y pues digamos con respecto a tu pregunta por ejemplo pues a mí el 4 por ejemplo me seduce mucho ¿no? me parece que es como un un área que puedo trabajar puedo aportar y y pero digamos para para entenderte bien pues es que no no sé que hayan hablado hayan venido hablando un rato pero apenas yo estoy aquí como como entrando en la conversa entonces para entenderte bien o sea se supone que las personas que entren a la a la universidad es como que es todo esto interdisciplinario como que abordan todos los temas o como que se escogen a que el interés y como que es así o como como es y que la persona pueda elegir qué cosas y a qué aulas no tiene que pasar por todas las cosas sino que pueda diseñar un personalizadamente que yo quiero entrar al 4 cierto quiero quiero eso es como una propuesta pero pues eso puede ir cambiando lo que también estaba diciendo era que sería muy interesante darle fuerza a cada punto pero también buscar la relación con otro por eso buscaba el eneagrama que me parecía como una geometría más interactiva que colocar las cosas así como linealmente lo que me parecía novedoso era como poder buscar en la experiencia de formación de una persona que entre a vivir una experiencia por lo menos como tener una que yo lo viví también un tiempo en la universidad nacional de clases colegiadas y eso también tenía una cosa muy maravillosa estar como con personas de áreas diferentes y eso fue una riqueza maravillosa yo no sé por qué no entonces no no estaría de repente que a la hora de ofertar algo pudiesen haber como algunas relaciones entre temas eso pero lo hice muy arbitrariamente la verdad no lo hice pues así como voy a estructurar no fui poniendo los patrones salieron nueve y dije bueno los voy a meter acá buscando otra vez como la conexión pero no no oye adelante no lo tengo tan claro una dos cosas que quisiera aportar ahí escuchando lo que dice Marcela me parece que es una parece una sugerencia ya de hecho a la hora de ir pensando en ese posible texto que enlace las iniciativas parece una sugerencia de hecho es una sugerencia es que las clases sean interdisciplinarias ya de base no solamente que se correlacionen entre áreas y pues para responder y plantear algo desde lo que hago digamos en este caso desde la esquina de la música vengo trabajando en el desarrollo de un planteamiento de educación para niños desde primera infancia hasta bueno el borde no es tan de algo que desarrollé ya tengo como una experiencia ya de específicamente con ese enfoque de algo que llamé ecorrítmica que es exactamente esa es básicamente unos trabajos de juegos rítmicos en realidad es el desarrollo de uno de los modelos es el desarrollo de juegos rítmicos con unos elementos absolutamente básicos como son tres cosas es un par de palos un balde y una botella de agua con arroz con eso son decenas de juegos pero es ecorrítmica porque estoy haciendo un montón de correlacionamientos a través del ritmo o sea el ritmo ellos van a una clase de percusión entre comillas pero estamos haciendo un montón de conexiones con ciencias sociales con desarrollos motrices con desarrollos de inteligencias emocionales con bueno son un montón de otras cosas que están sucediendo y me parece que un modelo de eso algo así yo me gustaría pues aportarlo ese es un proceso en el cual yo estoy en deuda de poder escribir esa relatoría esa experiencia porque pasé de trabajar con un grupo muy grande de niños con eso durante casi un año solo con eso y luego pasamos a un clic por una gestión grande que se hizo a tener un salón insonorizado teníamos trece marimbas dos baterías cuatro trece cuatro llaneros televisión internet como una cosa ultra mega producida de eso pasamos al otro y pues son niños que hicieron todo un proceso digamos que fue muy interesante pero por un lado eso quería decir que me parece una invitación eso que en lo que repara Marcela que parece una invitación a que las clases sean interdisciplinarias de base o sea como que parece que es como algo también que me parece además de lo que he aprendido en las conversas que has puesto un poco me parece que es parte como de la idea de las nuevas inteligencias posibles como la correlación super amplia de la conexión de muchas cosas que parecen separadas por un lado y por otro lado te tenía una pregunta ya que es curiosidad dices que no que hiciste usaste el eneagrama como un poco arbitrariamente pero 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 sabes el eneagrama conoces la herencia de eso digamos y conoces a Gurdjieff y eso si ah ya porque hay una correlación de todas maneras en los en los aspectos digamos que usaste cada número como con el la tipificación de la neurosis de la personalidad pues no es no es azaroso sino que estás de verdad estás aplicando esos estas análisis de Claudio Naranjo en ese anagrama ¿es real? ¿sí? no no hasta ya no llegué pero si he escuchado del eneagrama de la sociedad de Claudio Naranjo que es un libro que que es muy poderoso porque aplica esa misma estructura para hablar de los problemas que tiene la sociedad ¿cierto? eso es lo que entiendo la neurosis sí esto es un sistema que socializó este 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 personaje Gurdier ¿sí? y luego Claudio Naranjo hizo un análisis de lo que él llama la neurosis de la personalidad usando ese sistema gráfico para describir nueve eneatipos de la personalidad y y y y tiene que ver los los las caracteres que elegiste con las puntas de cada cosa pero tiene y sería interesante revisar pero pues tiene que ver una cosa con otra por azares que no existen eh entre las los temas que elegiste con los las características de la neurosis de la personalidad que describe Claudio Naranjo en su en su análisis no es para nada tan aleatorio pero me parece muy chévere Juanda lo que estabas diciendo porque también es poner en valor también experiencias que hemos hecho y darles como ponerlas en un nivel también metodologías y experiencias pedagógicas que hemos tenido en los territorios y cosas que hemos hecho darle un poquito como porque mucha gente ha hecho muchas cosas pero a veces no pero es muy chévere también cuando eh Marce me compartió esa cartilla que hicieron después de la cartilla didáctica de Guillermine Candelare también que surgió frente a una necesidad tú nos puedes contar algo también de esa experiencia Marce que también me parece bonita ah sí claro pues sí pues lo que pasa es que como bueno Guillermine Candelare es una serie que ya lleva pues más de 10 años en la televisión y desde hace un tiempo nos pues como que nos dimos cuenta que se usaba mucho en el aula ¿no? por lo que tiene todo este tema como tan fuerte educativo en las historias y desarrollamos como como propuestas distintas pues a lo que se ve en la telecomercial entonces como que eh para nosotros era muy valioso generar ese es un pues como un material que ayudará a los docentes a trabajar los capítulos y las historias que contamos con los chicos y chicas en el aula y muchos de esos profes prácticamente estructuraban todo su año escolar a partir del material de Guillermine Candelare entonces eso era como súper impresionante y re bonito y por eso nos tardamos como varios años creando una maleta que estrenamos hace como un año la maleta de Guillermo Candel y también con ese énfasis como etnoeducativo por lo que pues acá no hay mucho tampoco de ese material y pues como que súper valioso también desde el contexto afro poder como aportar en ese sentido al material y a las experiencias que pueden tener pues los niños y niñas en cualquier parte de Colombia pues porque esta maleta se distribuyó en diferentes zonas en zonas de digamos pues que no tienen mucho acceso a este tipo de material y bueno como que ahí se hizo un trabajo de impulso bonito con las personas con que hicimos el proyecto y pues pues digamos que no tenemos hasta ahora Andrés mucho digamos como mucho feedback de lo que ha sucedido lo que nos llega como muy espontáneamente por las redes por amigos así por gente como cosas de lo que los chicos trabajan y como algunas experiencias y como siempre como muchos agradecimientos entonces bueno como lo que la gente expresa como por el cariño y también como la alegría de contar con materiales así que les ayuden en muchas cosas pero pues digamos como eso fue un poco lo que hicimos y bueno esto es para niños y niñas como de primera infancia que específicamente este esta serie pues está como dirigida empezamos muy como primera infancia ya después los últimos temas que trabajamos ya eran más un poquito más grandes más infantes ahora estamos más en eso pero más escolares quiero decir pero bueno igual como que nos movemos entre en ese en ese ámbito y no pues y bueno y aparte de ese tema como que también ahorita escuchando los Andrés lo que me parecía bonito no sé creo que en nuestra conversa no hablamos pero mira que el año pasado tuve la experiencia muy bacana de asistir a un evento que hubo en Perú y que se llamaba Ani Amazonía y es era como una incubadora de proyectos audiovisuales con artistas amazónicos y nos reunimos así como digamos en un modelo tipo residencia donde se hicieron una convocatoria los chicos pues interesados enviaron proyectos y hubo una selección fueron becados ¿no? porque fue como digamos un un proyecto que tenía un premio del Ministerio de Cultura de Perú y tal y entonces como que los invitó y nos reunimos todos en un lugar de la Amazonas Peruana a estar juntos más o menos un mes de trabajo en donde y a partir digamos como de eso fue muy bonito que empezamos pues a construir historias y todo como a partir de pues obviamente de sus mundos ¿no? y de hecho con el uso de su medicina ancestral de todo ese tema para empezar a crear historias y pues hubo un resultado al final de animaciones en una técnica específica en stop motion que contaban historias propias pues ¿no? y me pareció que fue una experiencia súper linda y ahora que te escuchaba como que con estas ideas de las modalidades esa idea como de algo que también pudiese rotar en diferentes lugares y que de repente hubiesen encuentros y convocaran como a eso a muchas personas a crear o bueno a esto que estás diciendo como que podría ser algo súper lindo pues sería todo un sueño tener por ejemplo así como lo que comentas de animazónica ¿se llama? Ani Amazonía muy chévere porque ya es como estar en un territorio ya como una residencia creativa como muchos proyectos que yo he escuchado que han surgido novedosos han surgido a partir de encuentros que se van tres veces al año tres fines de semana a un grupo de personas y ahí eso calienta mucho fortalece el encuentro los vínculos la creatividad y por eso está yo no yo no lo he descartado porque hay varios amigos que tienen proyectos en territorio donde podrían incluso por ejemplo Mincalab allá en Santa Rosa de Cabal con Gabriel ellos hacen un festival anual y yo en algún momento pensé que es chévere que el próximo festival pues sea la Universidad del Futuro y invitar al grupo de personas y podernos ir allá a un fin de semana o cuatro días cinco días y eso sería maravilloso pues imagínate la riqueza de empezar a itinerar ya por por esos espacios ya un sueño super bonito y Jafé también si estás por ahí nos quieres comentar también algo porque es que mira me parece muy chévere porque mira que cuando uno piensa hablar empiezan a surgir un mundo de ideas muy chévere sobre los ecorritmos lo que tú cuentas de la cartilla de Guille Jafé también hizo una cartilla de avistamiento de pájaros si no me equivoco Jafé recuerdo en la conversación que tuvimos también en el creado material también dentro de Huipala o me equivoco James también ha hecho también unos juegos muy bacanos me acuerdo de Piensa Bonito que era un juego que invitaba como a conversar y ha hecho también otros dispositivos entonces como que cada uno tiene incluso cuando me vi contener que tenía un sistema para aprender como desde los 12 puntos y una cosa toda abstracta porque yo no soy músico y no entendía pero pues muy chévere todos los prototipos de todos los juegos que tenemos a ver nos quieres contar ahí algo de eso de las aves bueno nosotros hacemos un trabajo como de alguna manera de recuperación de una zona que estuvo muy afectada por la producción intensiva tanto de café que de ganado y después cuando llegamos el asunto fue restaurar de manera natural pero también ayudando con reforestación sembrando árboles de la zona y eso nos llevó a que a que después de un tiempo comenzaran a a llegar a aves de hecho hay esta es una zona muy muy cercana a Popayán pero en ladera hacia el volcán Puracé entonces estamos muy cerca del centro a dos kilómetros de Popayán pero es una zona donde donde hay poca como dijera o sea no hay no hay muchas viviendas más que todo el tipo de viviendas son son como las tradicionales pero no hay urbanizaciones o parcelaciones o cosas parecidas entonces se ha podido regenerar la naturaleza de alguna manera y hace no sé seis años se hizo un inventario de aves y encontramos como 96 especies de aves y algunas que han regresado porque ya hay ya está su hábitat no entonces aquí de alguna manera eso ha facilitado que que vuelvan algunas que que ya que ya ya se habían erradicado de aquí no y eso no nos nos ha metido también en el cuento de avistamiento de aves pero también conocimiento de de ellas porque sabemos que que hay mucho desconocimiento en ese sentido pero también porque nos ayuda mucho a a a que los niños y niñas se interesen por el cuidado de del medio ambiente porque cuando hablamos de del cuidado de las aves hablamos de cuidar los árboles de cuidar el agua que sin este tipo de de elementos no no podríamos tener aves y pues se ha convertido en una posibilidad de que nosotros podamos trabajar el tema de la educación ambiental ahí surgió bueno surgieron han surgido como dos materiales uno que ha ayudado mucho Jorge que es el tema de la de de las aves o sea de pintar de hacer siluetas una cartilla para colorear donde se insinúan por ejemplo las formas de algunas aves características de aquí y los chicos tienen que relacionarlas tienen que encontrarlas preguntando buscando recordando y después colorearlas no necesariamente del color de 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 las aves como tal son de de esa especie sino más bien que hagan una reinterpretación pero sobre todo para hacer una práctica que los invite a pues a cuidar y a conservar a proteger y lo otro es que bueno yo con bueno yo tengo un estilo ya particular en mi en mi obra y también hice bueno tengo unas aves colibríes en fin que son pues con mi estilo muy permeado pues por la iconografía ancestral y fue muy bonito sobre todo en en la pandemia que que teníamos un grupo de trabajo con niños en un barrio marginado se llama la tardes chéveres y la idea era trabajar con ellos pues durante todo ese año sin embargo apenas comenzó el año ya se nos cortó esa posibilidad y y recurrimos a muchos materiales ¿no? entre ellos las cartillas para colorear la la que hicimos con Jorge Jorge es mi hijo pues para los que no 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 saben él es maestro de artes y trabajamos mucho en el colectivo cultural Wipala con con él sobre todo en el tema de muralismo ¿no? y eso fue una manera de trabajar con ellos pero fue una experiencia muy muy interesante porque porque la la subimos a la red la subimos a mi página pero también a la página de Wipala y y era muy interesante en un solo día se logró que descargaran 600 veces esa cartilla y y y era increíble porque hay uno no se imagina el poder de la de de la del internet y habían descargas en en Ucrania en Rusia en en Rumania en Estados Unidos entonces una locura ¿no? pero sí y por supuesto con los niños ¿no? con los niños del barrio que pudimos trabajar y que sirvió de alguna manera como en pues de muchas maneras ¿no? una que tuvieran algo para hacer en el encerramiento otra es que se relacionaron con los papás que a veces no tenían ni la oportunidad de conversar con ellos de estar con ellos pero en la en la en la en la pandemia les tocó convivir y estar juntos y esta era una posibilidad también de hablar y de hasta de dibujar juntos fue una experiencia bastante bonita que que hicimos con este material gracias y también otra conversa que tuvimos muy parecida con un material fue el proyecto de jacana jacana que es de de jani benavides que también le invité pero no lo que estaba con otras cosas pero también es una cartilla con el bosque seco tropical y los manglares y también pueden con una cantidad de materiales que son importantes incluso yo desde la pedagogía he invitado mucho a a crear ese tipo de expandir un poquito esas experiencias porque eso como se ha se ha hecho ya pues allá en Minka Santa Marte y toda esa parte pues de la sierra eso se puede hacer en otros territorios esos trabajos ya de de documentación así con los niños de la biodiversidad y de crear como como espacios así bueno pero me parece muy bacano eso que va surgiendo porque van surgiendo metodologías van surgiendo como habilidades lo que decía Marcia ahorita que ella se siente bien en narrativas astronéuticas con Marcia nos conocimos muy bien hace unos años hace como ya 10 años cuando iban a hacer ese salto de Guillermina a la página web recuerdo que era el proyecto entonces muy chévere ya se estaban pensando ahí lo de los contenidos ahí para en otras plataformas y entonces como que cada uno podría estar en un área pero lo que decía Juan David poder entrar en diálogo con otros para mirar cómo se enriquece esa narrativa ya pensándolas en clave por ejemplo ambiental o ya mirándolo con salud mental como buscar una manera para que nuestra mente pueda tejer relaciones que eso es lo bonito de las inteligencias hoy en día es que son más generalistas no son tan especializadas como nos tocó a nosotros sino como son personas las generaciones futuras necesitan habilidades más amplias de moverse en ámbitos más diversos sino como que se centren en algo así como tan tan abstracto y reducido y ese generalismo lo podemos nosotros inducir por dos lados uno por el lado de esos diálogos que el eneagrama ya nos va poniendo en sugerencia pero por el otro lado pues esa conexión con los mayores con las personas más que tienen esas también esas narrativas eso me parece chévere no sé cómo verían entonces este es el primer encuentro virtual yo cómo pensarían de pronto que podríamos empezar a darle como una dinámica porque también pues una de las cosas pues la pregunta que yo hacía era pues traerles a ustedes como este resumen les voy a compartir la presentación también si ustedes quieren también he empezado como a crear un grupo en whatsapp donde podemos articularnos las personas que han estado no he estado todo lo he hecho como muy día de crecer día chiquitico no de una abrí el grupo con los 92 sino como que lo abrí con los primeros que estuvieron acá en Bogotá luego ya los que están acá pues si están interesados pues empezamos a tener como un lugar donde podamos como un canal de comunicación y ponerles la presentación que les hice para hoy que no la quiero presentar porque ahí me demoraba mucho y que nos sirva ahí como para para seguir buscando la pregunta ahorita que hacía James como me lo imagino como que podamos ver algunos programas y de pronto seleccionar de pronto con alguna persona que esté con la que yo me sentiría chévere de pronto así como yo tuve la intuición de hacer estos 92 como que ustedes digan me gustaría conversarme con tal persona para crear una triada y crear una conversación a ver que se nos puede ocurrir esa sería como como una de las maneras que podemos nosotros como para seguir alimentando y la otra es que estamos tratando de mantener de pronto mantener un encuentro mensual es como básico para no perder como un ritmo de encuentro sería también chévere a nivel virtual hacerlo no sé ustedes qué piensan y cómo podríamos hacer seguir dándole como fuerza como el proyecto como lo ven pues por mi parte de acuerdo Andrés si tienes ya como un grupo de whatsapp y me puedes incluir súper chévere para enterarme y estar ahí conectada y conocer lo que lo que has adelantado me parecería genial y pues de ahí como más no sé la verdad todo eso me parece esa partecita sí yo no sé lo que tú dices es muy real o sea hace mucho tiempo pues no no uno trabaja como en sus cosas y hacer cosas en colectivo es una complejidad que la verdad no sabía cómo puede ser pero pues no sé miremos a ver desde mis desde mi perdón no desde mis posibilidades o desde mi como tendencia o para es como concretar de manera como objetiva como tangible o sea volverlo objeto es como la manera en la que yo logro como participar también porque bueno y entonces sugeriría eso que tú hablaste de un proyecto de libro se me hace una cosa increíble se me hace un objeto se me hace ya una las acciones físicas que son textos fotos grafías experiencias y y es un primer es un es una primera manera de de abordar y de encontrar lugares y hilar y por y digamos tejer la utopía así o sea por lo menos uno la imagina entonces ese me parece un propósito muy interesante y me parece como algo objetivo que uno puede llegar a concretar a mediano plazo y como algo que puede llegar a a darle forma no sé si me cuenten un poquitico del libro para entender de que hablen sí como una la primera obra colaborativa de la universidad un texto pero que involucre la parte gráfica involucre también y hacer como una convocatoria sería digamoslo casi que hacer como una propuesta de convocatoria así como la hacen las revistas las editoriales buscando darle forma donde cada persona que quiera participar ya sea a través de lo fotográfico por ejemplo que hace grabados y quisiera poner algunos de sus grabados o de su obra y pues articular como toda esa riqueza de estéticas que hay en el grupo y también producir unos textos que denle en orte filosófico también y teórico como la propuesta decir bueno que estamos hablando entonces eso sería como otra conversa y otra reunión para poder definir un plan de obra y decir vea a mí me gustaría hablar sobre esto yo quiero y que sea un libro muy variopinto como en la parte de que no sea solo como el libro teórico sino que pueda tener muchas modalidades de escritura ensayísticas filosóficas experimentales también porque cuando vi ese proyecto Entre Ríos de la última conversa y empecé a explorar la página yo dije ve ella hizo un libro muy chévere con el instituto Humboldt sobre cuerpos de agua y habían unos ensayos que me parecían que no son como los típicos que uno conoce entonces como hacer una invitación y me parece muy chévere eso que dice Juan David porque esa era la idea que yo traía lo de la página da un poquito más de espera porque si para eso chévere empezar a crear como un tipo de obras colectivas entre nosotros cuando ya tengamos unas cosas concretas ya de pronto saltar ya la página y saltear ya como a los talleres y a las ofertas ya como de las aulas y de las experiencias educativas pero yo creo que un buen inicio es hacer una cosa concreta también estoy de acuerdo con eso para poderle dar como entonces yo podría hacer la invitación al grupo y ya hacer una reunión de pronto qué temas de pronto si se quiere mantener un poco lo del eneagrama que yo planteo si de pronto alguien quiere hablar sobre otra cosa que puede ser útil para la universidad del futuro de tal manera que cuando alguna persona vaya a entrar a vivir la experiencia sea el primer material que se le entregue miren esto es la primera obra que se tiene es como el manifiesto como el norte la brújula que tiene el proyecto a mí me parecería un gesto lindo y no descartar también la posibilidad de sacarlo también en impreso en lo físico ya mirar ya más adelante a ver cómo pero pues a nivel digital funcionaría muy bien un documento que nos involucre en varias manos no sé cómo lo ven los otros podríamos darle una una norte a eso esa sería Marce como la idea como una obra colectiva entre nosotros concreta y aprovechando la diversidad de lenguajes que las personas usan incluso no descartar si se hace digital si alguien quiere hacer algo como con los honor o alguien quiere hacerlo con el lado filosófico que veo que hay muy buenos filósofos también en el grupo hoy filósofas gente como que viene del campo de las ciencias sociales y el campo teórico Dios me desviene también mucho también de esa línea también de estudios de las ciencias sociales tengo también otros amigos que están se mueven ahí y también pues podríamos estructurar eso y le podríamos dar un norte no sé cómo si les interesa a ustedes o cómo nos podríamos organizar para hacer un nuevo encuentro para que eso sea de pronto el tema no sé cómo lo ven sí me parece sí estaba canísimo pues me me acordaba de la sensación que tuve cuando conocí por primera vez educación dos mil que lo podía encontrar pues en en internet y aparte pues en un libro y era como eso esa posibilidad real de abrazar autonomía dentro de la familia y asumir la educación del pues sí de los de los niños ¿no? entonces es eso como hacer nuevamente espacio dentro de la casa para generar ambientes de aprendizaje que tan bonito me parece esa palabra ¿no? que en ese neagrama digamos se reunieron sí aspectos que de pronto no tienen esa cosa rigurosa de algo de una materia o un área sino que digamos se mueve como en esos triángulos auspiciosos para para movernos y para generar dinámicas entonces pues me parece muy chévere entonces en la universidad del futuro sí eso con un texto concreto con presencia en redes sociales pues no tanto en redes sociales sino eso poder encontrar uno información contenido sobre sobre pues sí esos esos puntos de esa telaraña así que se van armando y al tiempo ahí van ocurriendo dinámicas que no sabemos y que nos van llevando a otros lugares sí pensaban que el número cinco que culturas de paz y convivencia pensaba que se nos atraviesa a todos como que aquí estamos reunidos y existe como esa pues esa sustancia que nos es común a todos entonces me gusta me parece lindo poderlo identificar en un punto específico pero sabiendo que está que se puede digamos mover y esparcir por todo y bueno si yo tengo aquí uno diferente estoy yendo el del celular y ahora yo cambié un poquito los entonces aquí aquí veía el número seis y que culturas de paz y convivencia siento que estamos de alguna manera reunidos en ese punto de gravedad porque porque pues y cada aula precisamente puede ser un aula porque ya lleva consigo como unas condiciones de espacio unas propuestas pues muy concretas que se pueden abrir digamos en esas interconexiones entonces pues bueno no si de acuerdo en que pues continuemos con los encuentros desde la palabra que seguramente nos nos ayudan a y aquí esto pues es una ubicación grandísima que tenemos yo pues no sé yo me siento en todos esos puntos quisiera aprender y también en estos días me daba cuenta también de la importancia de incluso también se hablaba con James de los diálogos con las matemáticas también entonces pues digamos por ejemplo si yo estoy cerca aquí a una persona que pues estudió pues él es ingeniero electrónico y para mí fue sorprendente escucharlo y enterarme de cómo de verdad a través de los números podemos concebir el mundo que sostiene por ejemplo esta conversación o sea si no fuera por por la tecnología no podríamos estarnos reuniendo y pues me parece muy lindo también eso que podamos acercarnos a a los números a las relaciones con las matemáticas y también metaforizarlas desde nuestras áreas y poder pues como darles como esa dinámica también ahí ahí sí yo esa área no la he explorado mucho dentro de las conversaciones pero obvio sería muy chévere tener más gente de las ciencias duras como llamamos como porque eso también es diálogos son muy inspiradores incluso pues están en arte ciencia y tecnología que es como las personas que de los artistas que yo conocí acá cuando yo hice como esa investigación alrededor del netar y cuando estaban haciendo por ejemplo voy a hacer una conversión con Carmen Gil también para acordar un poquito de esas historias de los nuevos medios y esos temas pero lo que me parece chévere que lo que estás diciendo nata y es algo bacano es que bueno yo tengo esa estructura de eso podría ser un norte ya para una publicación de donde cada quien pudiera como si fuera como el caso para darle un poquito como de de a lo que se podría pero podríamos también prescindir de eso y como hacerlo más libre podría ser no sé ustedes cómo lo perciben si mantenemos como esa estructura y decir yo quiero meterle el diente en blodiomedes puede contar cosas muy chéveres de ese proceso de la experiencia de paz que hizo y de pronto puede hacer un relato muy bacano otros podrán hacer un relato en otras áreas y de pronto de repente cuando tengamos ese libro ya tenemos como una no solamente para darle fuerza a cada uno de esos puntos sino también para dejar como la gente como si fuera pensando la cosa más transmediáticamente como esa vaina ya la gente cuando la quiera leer va a querer también participar de los espacios que se puedan abrir como que dejar el anzuelito ahí como para como esto es como el abrebocas de algo que puede suceder como no sé como lo a mí sí me sirve la arquitectura por ejemplo en la estructura que presentaste como lo que hiciste como presentación pues me parece como un espacio cierto ese o cualquier otro pero yo creo que si si es importante tener como una una imagen estructural como como algo que nos guíe como para saber dónde estamos como una brújula cierto como algo como ese gráfico cierto o otro o el que sea pero como que sea un plano que nos permita como ubicarnos porque es que yo al ver esto lo veía como un salón y me imaginaba como en cada número como una aula o una carpa me imaginaba esas líneas como unos caminos entonces como que uno podía caminar lugares y en esos lugares lo que hay es pues en principio lo que hay es tareas es decir o sea lo que hay es tareas para hacer tareas las que tú quieras si me entendés desde barrer y acomodar las sillas hasta estudiar o practicar los temas que tengan que ver con cada uno de los ámbitos que están allí ahí puede haber algunas personas si si la persona requiere acompañamiento entonces pues puede haber acompañamiento cierto pero si no puede estar simplemente el depósito allí de las tareas de las pruebas de las cosas de las actividades los videos las clases los materiales etcétera que cada quien cree y eso mismo se puede extender a cualquier formato incluso al del libro porque entonces tú podrías pensar que cada uno de esos números son uno de los capítulos del libro y entonces podríamos ponernos simplemente pues en las tareas de pues que haya contenidos en cada pero entonces lo del contenido me parece a mí perdone que lo diga me parece lo de menos a mí lo que realmente me parece realmente como desafiante como personas adultas es que llegamos a acordar una estructura eso entonces esta o alguna pero pues como para empezar como a crear algo sobre eso por eso esa estructura no debería ser como una estructura infantil ni debería ser una estructura caprichosa sino que debería ser una estructura sólida para poder empezar a construir sobre ella como un rato largo como para que no haya que cambiarla o discutir otra vez la estructura o que cada reunión sea discutir otra vez la estructura porque así nos vamos a quedar yo creo que habría que decir una estructura y sobre esa empezar a edificar un tiempo creo pues los contenidos me parece lo más fácil a lo bien no sé no sé cómo la ven pero entonces puede ser este el eje pero démonos un tiempo también como para mirar si esta estructura porque la verdad yo no la hice yo busqué que cada uno se conectara con otros para buscar como lo de las triadas que era como el desafío que me parece lindo que pueda suceder a futuro pero para poder pues hacer una triada pues se requiere darle fuerza pues al nodo pues yo cómo voy a hacer la colaboración pero entonces ya un inicio de hacer un libro colectivo donde cada quien pueda participar como con alguna creación ya sea gráfica plástica o literaria o filosófica ya sería entrada algo muy rico porque ya después ya eso podrían convertirse como en experiencias donde se podrían volver como las primeras ponencias de la universidad del futuro como los primeros textos que abren son como los que abren la puerta como cuando uno entra a ver un plan de estudios y dice ve acá vamos a encontrar con esto o hacer una reflexión sobre eso en términos de la educomunicación o de las culturas y demás y yo siento que pero entonces si ya son dos o tres personas trabajando por cada nodo ya se puede volver como una estructura pues que ayudaría mucho pues también a una publicación pues como de ese libro que estamos hablando porque ya se podrían ya hacer encuentros donde las personas que están por ejemplo en desarrollo humano bienestar y salud mental pues ya se organizan como para entre ellos dar un poquito como la conversación y dar la línea editorial como de su propio capítulo por decir así y eso también ya nos nos ubicaría en conexión con algunas personas que dentro de estos 92 episodios pues quieran participar obviamente los 92 no van a estar estarán un grupo muy pequeño que son los que con los que pues se pondrían en juego como este libro pero sí chévere como los diagramas no sé cómo lo ven nosotros a ver porque pues esto es una cosa que quería compartirles hoy a ver cómo lo ven y bienvenido Fernando que por ahí vi que llegó no sé si estás por ahí Dios me des cómo lo ve bueno Dios me des ya habló a P también porque podríamos ser eso como hacer un encuentro próximo donde ya pues Juan David le vio mucha relación con lo que estabas hablando pero pues la verdad si eso sí fue una cosa muy aleatoria esa relación que viste con lo de Claudio Naranjo no fue como tan es algo que no 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 es trascendente pero es interesante pero a mí estoy de acuerdo acá con lo que dice James que la estructura es el comienzo de algo y que esa estructura que elegiste parece pertinente lo que puede lo que puede irse perfilando es un poco la como los ítems de cada esquina cada punta eso podría irse pero realmente quien tiene una perspectiva eres tú porque quien más puede tener una perspectiva de todo de todo lo que hay entonces a mí me parece perfecto me parece que es como sí exacto una estructura sobre eso se puede empezar por eso se puede empezar y mirar cada quien con que resuena con cada uno de estos nodos y y darnos para que en el próximo encuentro ya le demos como mayor como lineamiento y ruta como hace a primer obra y me parece chévere porque es que uno a veces quiere como hacer las cosas muy rápido pero me parece muy chévere ir creciendo como a pocos y como con cosas muy concretas y cuando ya tengamos una serie de contenidos ya podemos ya como ofertar cosas pues mucho mejor pues ya tenemos la ruta tenemos el marco filosófico y teórico como de la propuesta y ya las otras cosas pueden ir ahí alimentándose y nos van a permitir también ir jugando juntos a todo como que también como que sea una primera experiencia colectiva de editorial chévere entonces yo yo me propondría voy a escribir algo para hacer la invitación y la haré ya más públicamente con las personas que están interesadas a ver quiénes quiénes interesan y en qué no compartir la presentación que tenía para hoy que es muy larga y no quería pues hacerla tan larga y y proponernos no sé si les parezca por el día finales de junio no sé para una fecha que organicemos y poder ya como hacer ese 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 diálogo ya específicamente sobre eso no sé cómo lo ven como para que vayamos cerrando de una hagámoslo de una de una y yo pues agradezco que que nos si nos puedes enviar por por whatsapp ver el eneagrama y eso y pues ahí lo vamos sintiéndolo vamos pensando bonito hasta el próximo encuentro buenísimo les voy a compartir por ahí esos otros eneagramas de Claudio Naranjo para que vean los una compuesta para pero pero mira que mira que si me parece además interesante lo que plantea Juan David o sea realmente deberíamos eh matrizar todos podríamos opinar y y aprender sobre el eneagrama si no saben pero si los deberíamos matrizar de acuerdo al eneagrama porque acuérdense que eso está perfilando unos caracteres de personas entonces quienes de cierto modo decidan el mismo tema se supone que van a tener una tipología parecida y eso puede también facilitar la comunicación entre ellos entonces podría probar podríamos probar eso podríamos probar el hecho de agruparla así de acuerdo como a los ejes de la un poco no sé si se pueda si case con eso del dominante el perfeccionista el servicial de hecho pues Juan David lo vio Juan David nos podría ayudar a que se ve que que trabaja el tema y que lo conoce a fondo nos podrías ayudar como a cuadrar esos esos temas en esos nueve nueve tipologías es algo es algo realmente que estoy estudiando y que sé que no sé y que sé que tiene un grado de complejidad lo que lo que yo sé es que me parece estoy estudiando este este libro de este señor Claudio Naranjo y y pues acá ese es el centro del tema es una estructura del análisis de la neurosis de la personalidad vamos a léelo vamos a léelo sí aguanta para dentro de un mes leídito para dentro de un mes lo tenemos leído ya salió el profe ven y Fernando también que ha trabajado Claudio Naranjo no Fer ahí estás por ahí Fernando ha trabajado eso Fernando ha trabajado también el tema no me parece muy chévere entonces dale Fer eh los voy a mandar los voy a meter en el grupo de Whatsapp y vamos definiendo esa estructura porque eso es lo que va dando como ya un norte bienvenido Fer ahí a al diálogo ah ya por fin encontré el audífono ¿me oyen? sí sí ah bueno buenos días a todos estoy con con tos y con gripa entonces me estoy escondiendo del del lagos público pero fue chévere conocerlo a todos los que no conozco bueno en el eneagrama incluso podría ser muy reactivo si yo soy 7 y me meto con puro 7 vamos a tener la posibilidad de embarrarla peor porque no hay nada peor que un 7 con un 7 o un 1 con un 1 un 9 con un 9 son pereza entonces no hacen nada un 2 con un 2 se pelean entre ellos porque son la ira un 3 con un 3 terrible es la combinación porque porque cada uno se cree mejor que el otro un 4 con un 4 pues terminan envidiándose los unos a los otros y peleando o sea que lo mejor es dejarlos mezcladitos eso eso entonces 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 eso no no creas que no creas que no entonces de todas maneras distribuirlos así nos permite eso lo que tú dices como verificar que estén mezclados si es mejor por ejemplo para el funcionamiento de la energía si de todas maneras aquí un paréntesis aquí estoy mirando el es un tema digamos que puede ser como un foco de inspiración pero realmente pues no está directamente en relación con el planteamiento solamente que la geometría que eliges no eso es una cosa mucho más antigua que Claudio Naranjo y que es muy es muy funcional porque de una suscita eso que le pasó a James que es que se genera unos rutas solo con una mirada una mirada de esa geometría ya ya uno dice ah pues voy de acá esta línea va de aquí a acá de allá conecto una cosa y se genera lo que se espera del proyecto que es una conectividad entre oficios quehaceres sabidurías entonces me parece muy interesante la estructura geométrica además de que podemos estudiar de hecho es muy interesante lo que pasa es que hay estudiar esto sería muy interesante poderlo estudiar al margen de como de de todo lo que se dice sobre eso porque hay un poco de ruido encima de lo que se dice sobre eso sería bueno poderlo ver y creo que pues es un pretexto es un algo un enfoque inspiración puede puede suscitar cosas pero la estructura geométrica se me hace pues sí pertinente y funcional genera fluidez en la en la conversación esa figura geométrica genera movimiento cada en todo caso las nueve puntas de la del eneagrama pueden leerse no solamente como tipologías de la personalidad y de la neurosis sino también como tendencias de identidad y en ese sentido pues es muy interesante porque pues uno uno tiene muchas voces pero hay unas voces que uno construye más que otras y esas voces tienen sombra y luz entonces es interesante trabajar cada una de esas temáticas desde la desde la idea de que hay sin duda hay energías con las que nos identificamos más que con otras y y hay formas de ascender esa energía o sea de evolucionar esa energía así como hay formas de involucionar esa energía que es también un poco de lo que se habla en la en el eneagrama de la personalidad entonces la idea es un poco como que si sin duda alguna si 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 todas las personas que han entrevistado Andrés giran alrededor de alguno de estos nueve ejes pues seguramente lo que lo que tenemos es una muestra muy completa de seres humanos en las que en la que lo más probable es que los próximos entrevistados siempre van a estar no encasillados sino que van a van a tener como ejes de gravedad en realidad cada una de estas puntas del eneagrama es como un eje gravitatorio uno gravita alrededor de esa identidad y de esa temática y esa gravitación pues es motivadora es apasionante para uno por ejemplo que curioso que desarrollo humano que es la mía la puso Andrés en la 7 y por eso te digo que hay una correlación azarosa un poco en el 8 también tiene todo que ver oiga por eso que ese es el mío el 8 yo soy muy 7 y que coincidencia que caigo ahí en el 7 es una por eso yo te pregunté tú elegiste los temas con conciencia de pues no interesante interesante sin empezar a buscarle lo que la quinta pata al gato pero realmente es una estructura muy muy sólida eso se sostiene ahí solito y todos saben aquí qué qué tipo son en el eneagrama ya han hecho test Natalia sabe Marcela sabe sí pero yo lo he estudiado es para escribir guiones historias entonces no sé si es exactamente lo mismo de lo que ustedes están hablando o para eso también han hecho ciertos cambios pero según lo que yo he estudiado en ese tema soy 4 y es precisamente de lo que le decía Andrés que podía aportar es lo mismo es lo mismo claro porque son esa serendidia me encanta básicamente pues son símbolos arquetípicos que eso que para guiones claro para películas para imaginar estructuras para imaginar la estructura de una universidad está perfecto pero entonces es muy chévere hacer ese encuentro y de pronto estudiar un poco también el tema pues yo me metí con esto por por bueno por muchas cosas los amigos diga por los amigos por los amigos y por buscar las conexiones y entonces dije el panal pero el panal también es una una figura pensando como en esas figuras que son como muy fuertes pero cuando vi el eneagrama y me salieron los nueve temas entonces puede estar el eje para el libro para la reluta para las clases y para aprender para que en un próximo encuentro también podamos un poco en el grupo de whatsapp compartir algún tipo de literatura frente al tema y de pronto empezar a generar la lógica de estudio porque en una universidad también se va a estudiar entonces bacanísimo los que tienen más experiencia que nos puedan compartir de pronto algunos materiales frente a ese tema muy chévere y poder darle un poco más de sentido a eso yo con gusto les comparto unos monólogos que me inventé con los que uno puede identificarse mayor o menormente es como el uno como hablaría de sí mismo el dos el tres son nueve páginas porque es una página por monólogo y de pronto uno puede verse reflejado más en unas que otras si quieres te la comparto y la y son unos audios Fernando no son nueve monólogos en Word uno por una página por 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 eneat buenísimo buenísimo si yo te lo mando y lo puedes repartir perfecto entonces bueno yo quedo muy contento con el encuentro primero de hoy y ya una alegría ver a Marcia Juan David a Nata a todos Diomedes a Pez y no sé haré entonces la convocatoria para que hagamos ese primer acercamiento como a esa primera obra de que habíamos hablado de hacer una producción colectiva y que cada quien se ubique en cada nodo y decir más o menos que para la próxima haya una idea como una hagamos una lluvia de ideas de ese plan de esa publicación sería una obra muy bella también que nos recogería a todos y si vimos como tal grado de serendipia en esa imagen pues dejarla también y seguirla nutriendo y alimentándola incluso que sea como la la tabla la universidad por decirlo así como la la brújula como la ese esquema esa estructura es tan antigua que no somos los primeros que llegaron a eso por azar por no eso hay mucha ese es el logo yo conozco dos cosas que no sabían y cuando yo lo vi les dije oye pero es un grupo de capoeira ah eso me dijo María también ellos dibujan eso en el suelo para hacer el círculo ese es el logo del grupo de capoeira pues es el grupo de capoeira donde va Bania entonces yo vi eso también y dije oye pero tú sabes eso que es y me dijo no es como una cosa porque esa geometría pues es muy pues sí es una cosa muy antigua que no somos los primeros podemos hacer una búsqueda de toda la cantidad de gente que ha usado esa estructura para armar cosas porque no no creo que es es algo y cuando cuando María José vivió la imagen ella dijo ay se parece mucho lo que el maestro nene de flor de arobeira que ya estuvo ahorita en Sao Paulo él dibuja eso en el parque y hace la la práctica de capoeira con esa es que las es que las es que las arquitecturas son muy importantes digamos porque permiten ahorrar tiempo y es tiempo lo que no hay entonces definir que esta esquina es la nuestra y que aquí es esta esquina y aquí es donde nos vamos a encontrar es súper importantísimo para no perder tiempo buscando esquinas en toda la ciudad o buscando a la gente en todo el centro comercial definimos aquí es aquí este es el parche entonces por eso las estructuras fundamentales pues lo 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 y lo que tú dices y claro y las estructuras han sido tan importantes desde Stonehenge ¿cierto? desde desde las desde las configuraciones estructurales más primitivas que hayan hecho los seres humanos para sus propias construcciones en todos los utensilios en su propia arquitectura incluso en la configuración de los grupos de defensa de cacería de guerra de danza ahí están todas esas geometrías están todas esas figuras y eso eso se supone que tiene una resonancia mórfica que está ahí en el aire desde la antigüedad por la repetición y la repetidera de 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 gente de milles de miles de millones de siglos haciendo eso entonces se supone que eso es eso 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 es como unas corrientes un río que eso es mejor conocerlo e irse con esa corriente que pones ya a a a ahí les estoy compartiendo otros contrasentidos del eneagrama fotos en el chat ah bueno yo les voy a agregar a Marce y a que Claudio Naranjo eh eh originalmente era psiquiatra fue invitado a unos seminarios con Oscar y Chazo y con otra gente en por con la que él eh eh empezó a investigar y el eneagrama viene de tradición sufí entonces eh viene de una de una estrella de nueve puntas que es la base del trabajo interior que se hace en el sufismo que como ustedes saben es digamos el aspecto místico del islam eh pero ellos ellos se hablaban de ese eneagrama o de esa estrella nueve puntas incluso como una estructura más antigua todavía que el sufismo eh y cuando Claudio Naranjo descubre el el eneagrama en su calidad psiquiatra le empieza a ver que eh es un poco como el descubrimiento de de la tabla periódica de los elementos en la química eso era un despelote nadie entendía que en realidad en que se diferenciaba el oro del cobre del mercurio de la plata hasta que por fin ven el ley de pharma la tabla periódica de los elementos y la cosa se ve muy simple son ciento ocho va por filas y va por columnas y hay una vaina muy enredada que es el DSM cuatro cinco seis que es un directorio telefónico de sintomatologías mentales que utilizan los psiquiatras que lo que muestra es que los psiquiatras todavía no entienden la estructura de la mente humana porque cuando hay demasiadas clasificaciones es porque realmente la cosa no se ha podido clasificar entonces lo que hizo Claudio fue empezar a ver toda la psicopatología humana en términos de nueve tendencias y asimismo vio pues que los problemas básicos por los que se producen distorsiones de personalidad pues son son menos que los que pensábamos en realidad son nueve tendencias y cada una de ellas tiene tres subestructuras o sea que son veintisiete o sea hay tres subtipos por cada tipo es muy bonito es un tema hermoso y como como es pura simbología es súper es muy sugerente para eso para guiones para 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 imaginar para ampliar y pues para el autoconocimiento pero para todo es un mundo entonces es como un hilo como un hilo de Ariadna entonces uno uno lo que hace es como caminar por ahí y va entrando a sus diferentes lugares de acuerdo como a su interés y ahí hay como cosas para hacer ¿no? o sea para para experiencias digamos o sea cierto o sea como que en cada uno de esos lugares hay experiencias y y ya lo único que hay que hacer es como habitar ese es el otro cuento ¿cierto? el cuento que realmente hace que la estructura ya cobre como 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 vida es es habitándola así es pues ya con eso entonces ya vamos cerrando pero avanzamos bueno y me parece que es muy contento de de nuevo las gracias de que estén pues hoy conmigo y con todos acá compartiendo me parece como una cosa muy linda y y si me parece como como oportuno en un mes ya como sedimentar algunas cosas por el whatsapp de pronto otra y y que que el próximo encuentro podamos seguir como ahí avanzando frente a esa estructura y y me parecería maravilloso la verdad esa publicación yo hace unos años en pandemia estaba pendiente como de hacer un libro pero como que no pues si tengo mucho escrito pero no no me he puesto como en esa tarea de organizarlo pero ya después de hacer esos programas los episodios y ver que es algo tan como tan colaborativo me pareció maravilloso y me esta semana dije no hagámoslo a varias manos y que sea como como un documento bien inspirador bien bonito con buena gráfica metiéndole que sea algo bien chévere que ya de entrada sea como como el manifiesto de entrada entonces me parece muy chévere que quieran participar y que podamos hacer eso en realidad porque muchas de las cosas de las que sigue de aquí para adelante eso no lo puedo hacer yo solo lo requiero requiero como que haya un grupo de personas como un jueguito ahí calientico encendido para hacer las cosas y bueno encantado de poder compartir con ustedes entonces dividamos entonces dividamos los puntos que podamos hoy exacto y déjelo en el acta y déjelo en el acta para que la gente que se pegue sepa ay entonces quien quedó en tal lado entonces como que cada quien vaya eligiendo como ese numerito y vaya metiendo ahí exacto Marcela ya dijo que artes Juan David ya dijo que sexo y género ah no que desarrollo humano y bienestar Natan ¿cuál se ve? Natan Natan dijo que transmedia ¿no? educación comunicación Jafet estoy en siete y me muevo mucho yo no sabría no no la verdad no para mí es un tema nuevo cinco métalo en cinco ustedes me tienen arte y espiritualidad Jafet ¿no? yo puedo estar en cuanturas de paz y convivencia ah chévere ¿en dónde me en dónde me ubicaste Jafet no sé no a Jafet yo lo puse el que dijo que eras el siete tú dijiste Juan David que tú eras siete no 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 era ah ya yo me muevo del siete al uno y del siete al cinco ¿le pareció Andrés que tú me has imaginado en el cinco? mira yo manejo a Juanda yo lo he imaginado en el cinco o en el tres en alguno de esos dos pero más en el cinco por lo que ahí está la mayoría de personas que metí como en la parte de artista ya sí bien Jafet también estaría muy bien en eso porque Jafet es pintor y trabaja mucho en el buen divino y creo que andaría muy bien en ese club no yo me siento yo me siento malo para todas y la y la entonces yo me entonces ¿de cuál me ocupo yo? ¿de cuál? de sexo y género no hay casi nadie hermano pues yo me meto de sexo y género porque pues es el ocho pero pues pero fíjate que si seguimos la lógica de las yo no sé nada de sexo y género perdón Juan que si seguimos esa lógica de las direcciones si yo estoy en cinco entonces estoy en ocho y estoy en dos y estoy en siete estás en cinco en ocho y en siete estarías dialogando ahí con Federico estoy en cinco estoy en siete estoy en ocho y estoy en dos y por eco en cuatro pero pero pues de entrada estoy en ocho y en dos como el primer camino que vi claro pero pues hay otro montón es que realmente creería que para arrancar es realmente un juego de roles en el que uno puede arrancar en cualquier esquina exacto 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 se trata no como de la identidad no se trata como de identificarse con alguna cosa esa sino simplemente empezar a jugar se podrían se podrían repartir al azar se podrían meter como en un cosito y repartir al azar y empezar a jugar o que tenemos cada uno de cada una es como una exploración porque por ejemplo ya los que escogieron escogieron digamos sexo y género que falta nata cuál escogieron pero por ejemplo diomedes hay culturas de paz dialogaría ahí con tres y está con el fuerte de filosofía estética y mira que está tú tienes esa conexión bueno como que se puede uno viajar por ahí nata me parece súper lindo también acercarme por esos lados me gustaría y tú has caminado también mucho lo intercultural también nata educación y género y educación infantil me tocó a mí y con el buenísimo me parece sexo y género algunos sí los puse no tan arbitrariamente el de juego sí quería el de espiritualidad sí quería que fuera con el lado de sexo porque es que hay muchas veces esa conexión a veces no es tan implícita a veces sí yo creo que lo hice muy bien en ese recorrido que me parece clave y es parte del tema y como del trabajo interesante ahí pues una cosa entonces lo que yo creo que podríamos yo propongo una tarea la tarea es que cada uno se imagine una tarea o sea la tarea es que cada uno se imagine una tarea para realizar ahí en esa área para el grupo para todos los demás para el próximo encuentro o sea para el próximo encuentro un ejercicio pequeño un ejercicio muy pequeño donde 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 se haga se haga alguna tarea en relación a ese punto ¿cómo así? no te entendí o sea un ejercicio pequeño sobre sexo y género para ese para ese encuentro un ejercicio pequeño sobre desarrollo humano y bienestar y salud un desarrollo pequeño sobre culturas de paz y convivencia un ejercicio una tarea algo un ejercicio una pregunta una pregunta lo que tú quieras lo que tú quieras o sea puede ser que la pregunta sea el ejercicio o sea si me entiendes o sea como sí algo no sé lo que cada quien define como una tareita como un problemita como un sodoku o un jeroglífico o una pregunta o una adivinanza o un pero para hacerlo en la próxima dices tú pues sí para recoger el hilo en la primera parte puede ser no sé cómo lo ven los primeros 15 minutos o primeros media no sé 20 minutos media horita de pronto la primera media horita recoger el hilo y ya con esto como cada uno viene de uno de pronto me parece que que es que por ejemplo la pregunta es bueno y yo qué voy a hacer en sexo y género ajá o sea esa es la tarea sí no es fácil ponerse adivin pero me parece un tema súper clave adivin para la universidad bueno a mí me parecería no sé sugiero de algo que no me parece tan complejo es que no necesariamente solamente desde la esquina sino que yo puedo imaginar nueve preguntas o nueve problemas sobre esos ítems ah bueno desde ahí la relación con los con los otros o con los dos que están ahí en relación pero lo que yo sí veo es como eso como que digamos haz de cuenta que en esa esquinita como que tú estás sentadito ahí en una mesita y va a llegar gente y y tú lo vas a poner a hacer algo bueno les puedes decir algo también pero también los puedes poner a hacer algo es como si ya estuviéramos como en un festival como si estuviéramos y cada uno de esos fuera un stand ¿cierto? entonces como que cada uno resuelva como como una un detalle o una cosita o algo que le va a dar a las personas que se arrimen allá ese stand de pedagogía regenerativa y educación intercultural algo que le van a dar a la gente que arrime allá el stand de filosofías estéticas y ciencias sociales algo pequeño un meme no sé un detalle no sé chiste sí podría ser está bueno listo listo entonces quedamos en eso yo los meto ahí en el grupo ya los metí y comparto la presentación y ahí lo que se nos va ocurriendo y ahí por ahí también definimos como fechas como para más o menos tentativamente en un mes ya volver otra vez a recoger otra vez y bueno de nuevo muchas gracias y feliz noche para todos que alegría bueno me puedes mandar el teléfono de 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 ¡Gracias!